las ponentes o las oponentes y juntamente con ella pues moderaremos al final. Recordad que dentro del apartado de preguntas y respuestas podéis anotar a medida que cuando lo deseeis la pregunta que consideréis y al final haremos la discusión después de la exposición de las cinco ponentes. Bueno, pues solamente agradeceros que estéis todos aquí conectados y damos el paso a Isabel Izquierdo. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a todos ustedes que estén conectados y sobre todo al doctor Martín Iriondo por la iniciativa que ha tenido este año de los martes webinar. Creo que ha sido una iniciativa estupenda y hemos aprendido mucho. También quiero agradecer a la Seneo el apoyo de esta iniciativa y al Grupo Pacífico que nos aporta el soporte técnico para poder llevar a cabo estas sesiones tan interesantes. Como no voy a agradecer a las ponentes su esfuerzo y el entusiasmo con que han preparado estas ponencias. Creo que es un reto y es muy importante la participación de las asociaciones para las unidades neodatales puesto que toman un papel muy importante dentro de nuestras unidades y también toda la audiencia por estar ahí. Voy a empezar a presentar las diferentes ponencias. Y bueno, el título del webinar es Atención a las familias en las unidades de neodatología, el papel de las asociaciones. Y en primer lugar, va a hablar Ana Belén Hernández como representante de la asociación Menudos Corazones. Nos va a dar una ponencia titulada Apoyo y acompañamiento a las familias de niños y niñas con cardiopatías. Y Ana Belén Hernández es psicóloga y mediadora familiar y trabaja en la fundación de Menudos Corazones desde hace 10 años. En el área psicológica de la fundación, con tarea de apoyo y acompañamiento emocional a los niños y a los padres afectados con cardiopatías congénitas y a toda su familia. La segunda ponencia nos la va a presentar Almudena, María Luisa Colón, perdón, que pertenece a la asociación La vida con hernia diafragmática congénita. Y va a presentar una ponencia titulada Creciendo juntos con hernia diafragmática. María Luisa Colón es vicepresidenta de la asociación La vida con hernia diafragmática congénita y madre de Lucía de 9 años y de Mateo de 6 que nacieron con hernia diafragmática congénita izquierda. Pasando sus primeros 7 meses en la UCI del Hospital San Juan de Déu. La tercera ponencia nos la va a presentar Doña Concepción Gómez Esteban, que es representante y presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros de APREM. Y su ponencia se titula Asociaciones de Familias de Pacientes Aliadas Estrategias en el Cuidado. Concepción Gómez es presidenta de APREM, como ya he comentado antes, y profesora titular de la Universidad Complutense. La cuarta ponencia va a ser presentada por Doña Bárbara Congost, pertenece a la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y nos va a presentar una ponencia titulada La Fuerza del Movimiento Asociativo de Pacientes y Familias que Conviven con una Enfermedad Rara. Bárbara Congost es miembro vocal de la Junta Directiva de FEDER y presidenta de ASEMI, Asociación de Enfermedades Minoritarias de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana. Y para finalizar el webinar, vamos a tener una ponencia titulada El duelo del fallecimiento del bebé durante el periodo neonatal y apoyo a las familias, presentada por Doña Joana Cañas de la Cuesta, que es representante y presidente de Nubesma, y su título, bueno, y Joana va a presentar, bueno, perdón, es psicóloga y presidenta de Nubesma, de la Asociación de Apoyo del Duelo Gestacional y Neonatal de Valencia. En la actualidad, realiza funciones tales como acompañamiento a las familias, dinamización de grupos de apoyo y fomento de la visibilización del duelo gestacional y neonatal en redes sociales. Bueno, la mesa es larga, muy interesante, y no voy a entretenerme más. Pienso que vamos a dar ya lugar a la primera ponente, de menudos corazones, para que nos deleite con su presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, como decía, buenas tardes, es un placer compartir esta tarde con todos vosotros y vosotras, y quería agradecer especialmente a la Sociedad Española de Neonatología la invitación y el poder compartir, bueno, pues quiénes somos y acercaros un poquito también de la Fundación Menudos Corazones a todos y a todas vosotras. Acompañamiento y apoyo a niños y niñas con cardiopatías congénitas, a sus familias, esto es lo que habitualmente hacemos, en concreto yo, desde la Fundación Menudos Corazones, y como os decía, quería comentar contándoos un poquito, pues quiénes son. Menudos Corazones es una entidad sinónimo de lucro, que inició sus actividades como Federación de Asociaciones Locales en 2001, surgida de un grupo de padres y madres de niños y niñas nacidos con una cardiopatía, que se encontraron en los hospitales, que se dieron cuenta de la falta de recursos que en aquel momento tenían precisamente para apoyar en cualquiera de las necesidades que ellos tenían, y que, bueno, pues en 2003 se transformó en fundación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños, de las niñas y de, afortunadamente, los jóvenes con problemas de corazón y de sus familias, y llegando a la conclusión de que juntos, desde luego, se podían hacer muchas más cosas que hacerlo por separado. Una cardiopatía congénita en realidad es una malformación del corazón, de diferentes partes, de las venas y arterias que le rodean, o incluso del propio músculo del corazón, y desde luego sabemos que una cardiopatía es una enfermedad crónica, es una enfermedad que a lo largo de la vida va a estar presente, pero no solo va a estar presente en la persona, en el niño o en la niña que tiene el diagnóstico de la cardiopatía, sino que va a estar presente en toda la familia, en todos los miembros, en los padres, en los hermanos, en los abuelos, va a ser algo que va a estar, digamos que hay de una forma transversal a lo largo del tiempo. ¿Esto qué supone? Pues esto supone un impacto inicial, sobre todo, del diagnóstico de forma inicial en la familia. Sabemos que con el tiempo, y de hecho en los últimos años ha habido un cambio bastante importante con respecto a cuándo se han ido diagnosticando las cardiopatías congénitas, y cada vez se hace más en periodo prenatal, prenatal o a los poquitos días del nacimiento, con lo cual la entrada, el estar o el poder o la necesidad de estar, mejor dicho, en una unidad de neonatología es muy grande y con el tiempo desde luego hemos visto la importancia que tiene todo lo que allí ocurre. ¿Qué supone para las familias a nivel emocional, a nivel psicológico? Pues supone un shock, un shock inicial, una incertidumbre total hacia el futuro, de qué es lo que pasará con mi hijo, podrá sobrevivir, si sobrevive, cómo lo hará. Por tanto, vemos un desconocimiento importante de la enfermedad, porque no tenían por qué haber escuchado nada hasta el momento en el que un médico, una médica les cuenta que su hijo le han visto una cardiopatía congénita, con lo cual encontramos necesidades de información, pero también de manejo de esa información nueva con la que no están familiarizados, entender precisamente qué es lo que les están contando y qué supone para el bebé y para su familia. Supone también una reestructuración de expectativas, de todas esas ilusiones creadas con el embarazo. Los padres esperaban momentos felices y, por el contrario, se va a iniciar un periodo de grandes incertidumbres. Se plantean realmente si su hijo o su hija va a necesitar cuidados especiales, cómo le tratarán en el futuro, si tienen otros hijos, qué supondrá el hecho de tener un niño o una niña con una cardiopatía, qué demandas, qué exigencias, qué necesidades, si existirán o no en el futuro. Es verdad que muchas veces el tiempo es el aliado que nos va a ir dando como todas esas respuestas, pero también surgen gran cantidad de emociones. Cuando además se les da la connotación de emociones negativas por cómo hacen sentir de alguna forma, hay que intentar controlarlas precisamente de cara al futuro y que no tengan un impacto negativo. El miedo, la impotencia, la rabia, la sensación de falta de control, muchas veces la culpabilidad que también sienten las mamás y los papás precisamente por el hecho de que su hijo o su hija haya nacido con una cardiopatía. Tenemos ya el diagnóstico, pero claro, tenemos el momento también de la hospitalización. ¿Qué implica una hospitalización? Pues implica muchas veces, aparte de todo lo que hemos hablado anteriormente, que también está presente, la pérdida de vida personal muchas veces y profesional de los padres. El hecho de que uno de ellos probablemente tenga que dejar de trabajar para estar durante todo este periodo de tiempo necesario de estar en el hospital, en neonatología o incluso más tiempo en el hospital y tengan que pasar a otras unidades. Si existen otros niños, sentimiento también de abandono a otros hijos, se quedan en casa especialmente si tienen que ser trasladados de otras comunidades autónomas, aquí a Madrid, por ejemplo, que suponen, saben que se quedan bien cuidados, saben que se quedan bien atendidos con otros familiares, pero evidentemente no están ellos y no se pueden desdoblar y eso es algo que desde luego impacta en los padres. Muchas veces la pérdida de relación, incluso de pareja, el ver las cosas de forma distinta, a veces lo están pasando tan mal que esa sensación incluso de falta de comunicación, de falta de compartir qué es lo que está ocurriendo en cuanto a cómo me estoy sintiendo, también a veces se echa en falta, sentimientos de culpa, de miedo al futuro. Y un elemento importante también que es la comunicación con el personal sanitario, pero no solamente como tal personal sanitario, sino por toda la información que ahí va fluyendo, fluyendo por lo que significan las cosas y las noticias que te van dando, el cómo afectan también y el cómo uno se va encontrando en cada uno de esos momentos. Generan estrés, generan ansiedad, generan sensación de ahogo muchas veces, de impotencia, esa sensación de muchos momentos de qué hago para poder cuidar a mi hijo, esa sensación de que si yo estuviera en casa pues le estaría cuidando yo, pero aquí las condiciones son diferentes. También me tengo que adaptar a estas circunstancias. Incluso vemos también el abandono de las necesidades físicas de los propios padres y madres en cuanto a su propio autocuidado muchas veces. El hecho de poder tomar una comida en condiciones, el poder tener un descanso un poquito en condiciones que les permita de alguna manera también seguir recogiendo fuerzas y seguir estando donde ellos en realidad quieren estar, donde ellas en realidad quieren estar, que es al lado de sus hijos. ¿Cómo lo hacemos desde Menudos Corazones? Pues bueno, en concreto tenemos diferentes programas de apoyo a las familias en distintas etapas de la vida, pero en concreto en la parte de estado, estancia, en unidades de neonatología, pues uno de ellos es el apoyo y acompañamiento emocional, tanto dentro como fuera de los hospitales, a través de la escucha activa, a través de la empatía, a través del seguimiento de la situación, del niño, de la familia, aportando estrategias para intentar afrontar la hospitalización de la mejor manera posible. Os traigo aquí una pincelada de la participación que en concreto Menudos Corazones y otras asociaciones como APREM, FEDER y Síndrome de Down tenemos en FICER, que le llamamos todos comúnmente. La familia integraba en los cuidados dentro de la unidad de neonatología en concreto del Hospital La Paz y donde desde luego lo que se intenta es precisamente dar la vuelta a esa sensación que a veces los padres tienen de impotencia y de que esa necesidad también de cuidar a sus hijos se vea traducida en algo real, en algo que para ellos desde luego les llena mucho en ese cuidar a sus hijos. Lo que hacemos es intentar acoger a los padres, ofrecerles espacio, tiempo, para que puedan expresar cómo se sienten, las dudas, que puedan tener las preocupaciones, los temores. Aportar también información de recursos que puedan necesitar. Otro de los programas que también tenemos, que ahora os contaré un pelín más, es alojamiento gratuito precisamente para los padres que tienen que desplazarse o que vienen derivados de otros hospitales, de otras comunidades autónomas, aquí a Madrid porque el lugar donde pueden atender a sus hijos, donde pueden aportarles todo lo que necesitan, precisamente está aquí. Intentamos aportar también información a través de diferentes guías, a través de nuestra página web, a través de guías para los padres un poco especializadas, pues está como veis aquí de los medicamentos o de la vuelta a casa después de una cirugía también. Pero hay uno que, bueno, yo casi yo creo que le tengo especial cariño, que es este que pone aquí mi libro, que es un cuento para contarles a los niños, bueno, pues para prepararles de alguna manera también para una cirugía. Es verdad que para un neonato desde luego no cabe este concepto, pero sí para otros niños, para otros hermanitos, para otros niños que puedan estar cerca que de alguna manera también están sintiendo todo lo que está ocurriendo. La información a veces hay que dosificarla, hay que ajustarla a las edades, incluso a las familias. Siendo adultos también hay que muchas veces dosificar, incluso repetir, porque a veces los estados de shock son importantes en los que se encuentra uno y en los que llega un momento en el que la información llega y a partir de cierto momento ya no llega. Y a veces hay que volver a contar otra vez lo mismo. Pero también es importante para los niños, que no se sientan como desplazados, sino al revés, formando parte también de ese equipo de recuperación de los neonatos, que son sus padres, el personal sanitario, el propio niño, pero también el entorno. Como os decía también, otro de los programas que tenemos es alojamiento para padres de niños que tienen que estar aquí en hospitales de Madrid, que supongo también para ellos un poco de alivio económico y un poco de generación de rutina también que les permita estar tranquilos dentro del objetivo que tienen, que es estar con sus hijos, cuidar a sus hijos, acompañar a sus hijos y apoyarles en todo el camino. Tenemos dos pisos, una casita y un piso, que tiene habitaciones compartidas con otras familias durante el tiempo que cada familia lo necesita de forma gratuita. Y por otro lado tenemos un convenio también con un hotel NH que nos facilita lo mismo. Tres habitaciones para las familias que lo puedan necesitar y durante el tiempo que lo puedan necesitar. Otro de los programas que también tenemos ya en etapas un poquito posteriores son actividades de acompañamiento para los niños que están hospitalizados a través de grupos de apoyo, de juegos lúdico-educativos, de juego en las habitaciones, en salas. Ahora con el tema de la pandemia, bueno, todo esto se ha tenido que restringir y paralizar, pero confiamos en que dentro de no mucho volveremos a estar ahí presentes, que es nuestro objetivo. Pero también queremos estar presentes en la vuelta a casa de las familias. A través, pues hace poquito que hemos puesto en marcha un programa de información, de apoyo en temas relacionados con atención temprana, con dificultades de aprendizaje también, pero también en otras áreas, a través de la integración, a través del tiempo libre, de campamentos de verano, proyectos para jóvenes, actividades puntuales, apoyo en temas psicoeducativos también y en espacios para las familias, para poder actualizarse, para poder compartir cómo se sienten, cómo lo viven, y también experiencias vivenciales que en ese sentido son muy enriquecedoras. También uno de nuestros objetivos importantes es sensibilizar, sensibilizar acerca de las cardiopatías congénitas, que son cómo es la convivencia con una cardiopatía congénita que se puede necesitar. Tenemos este vídeo del calcetín, que no os lo voy a poner, pero que sí os invito a que lo veáis, que es una pequeña historia de qué es una cardiopatía congénita y cómo se vive con ella. Celebramos también el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, que es el 14 de febrero, que no solamente es el Día de los Enamorados, y siempre que podemos y tenemos la oportunidad, participamos también en congresos, en jornadas como estas, acercando también de alguna manera la realidad de las familias y el agradecimiento también que sentimos y que nos transmiten también ellas al personal sanitario y con todo lo que hacen. A modo de conclusiones, la estancia de un niño en una unidad de neaonatología sabemos que supone un impacto emocional para toda la familia, que ha de desarrollar diferentes procesos en toda esa etapa y en esos momentos, incluso en otros momentos de su vida, que son adaptación a ese nuevo entorno, a todo lo que está sucediendo y también intentar aceptar en la medida de lo posible y cada uno a su ritmo cómo son las cosas, ese cambio que probablemente ha supuesto para ellos para poder seguir dando pasos hacia el futuro y concentrarnos de cara en poder ayudar y poder apoyar a nuestro hijo o a nuestra hija. Consideramos que es importante poder acompañar a la familia durante todo el proceso y poder dar apoyo emocional tanto a los padres como a otros familiares, como decíamos, especialmente a los hermanos y muchas veces se consigue también a través de los propios padres, que son las personas de más confianza y más cercanía. Hemos observado y tenemos muy claro que trabajar en coordinación con otros profesionales nos va a permitir dar una atención integral a la familia sin descuidar ningún área importante de la vida del bebé. Sabemos también que las decisiones que se tomen, que la actitud de los padres que vayan teniendo en cada uno de estos procesos, cómo lo vayan pudiendo gestionar, cada una de las situaciones que vayan apareciendo también se van a traducir en la forma que ellos afronten la situación, en el apoyo que puedan ir dando a sus hijos, en su educación, en no hacer demasiadas diferenciaciones con sus hijos o con el resto de sus hijos, si los tienen, en cómo se concibe la enfermedad de alguna manera también, pero también apoyarles en el desarrollo de sus capacidades y en ver de alguna forma si hay que hacer o no limitación de los esfuerzos que puedan hacer sus hijos. Porque no podemos ni queremos olvidar que son niños, que son niñas y que en la medida de nuestras posibilidades tenemos muy claro el trabajo junto con los profesionales y las familias para conseguir que, si se necesitan, con los apoyos, pues bueno, que puedan, como decía, necesitar, disfruten y tengan calidad de vida en todas las etapas de su vida. Y muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Seneo por la oportunidad de estar aquí hoy junto a compañeras de otras asociaciones y sobre todo gracias a ellas por el apoyo que dais a todos esos padres y madres y familias durante los momentos tan duros que supone estar en la OCI y a lo largo de la vida de nuestros hijos e hijas. Yo soy Luisa, vicepresidenta de la asociación La Vida con Hernia Enfragmática, pero también soy madre de Lucía de 9 y Mateo de 6, que justamente nació en San Joan de Déu, Barcelona, y la UCI de Natal fue nuestra casa durante sus primeros 7 meses de vida, ya que en la semana 24 del embarazo me diagnosticaron que venía con una hernia diafragmática congénita. Esto es una enfermedad congénita que supone el no desarrollo del diafragma y por lo tanto la posibilidad de que todos los órganos abdominales pasen al tórax y evidentemente si los pulmones no tienen espacio para crecer, pues eso hace que al nacer sea muy difícil respirar. Y bueno, si no se puede respirar, evidentemente, las posibilidades de sobrevivir no son muy altas. Actualmente la tasa de mortalidad de la hernia afragmática es de en torno a un 50% y casi la mayoría de nuestros niños y niñas pasan en torno a unos 3-4 meses de media, bueno, entre 2 y 4 meses de media en las UCI de neonatología de los hospitales donde nacen. Por lo tanto, bueno, solo puedo decir que gracias a, en este caso, a la asociación de la cual ahora pertenezco como directiva, no me sentí tan sola durante esos meses que pasé allí y por lo tanto el hilo conductor de la presentación que voy a hacer hoy es un poco eso, el rol que tenemos como asociación en esas UCIs con las familias que forman parte de nuestra asociación. Así pues, como de modo introductorio quienes somos, nosotros somos un grupo de madres y padres con hijos e hijas diagnosticadas de hernia afragmática congénita y que todos compartimos unos sentimientos, unos sentimientos de miedo como se comentaba antes, de incertidumbre, de ilusión y sobre todo con muchas ganas de compartir estas emociones y estas inquietudes que tenemos desde el momento que nos diagnostican. En la mayoría de casos la hernia afragmática se diagnostica en la ecografía morfológica de la semana 24 y por lo tanto ya durante el embarazo surgen todas esas dudas y ese miedo al que pasará a lo desconocido. Entonces, no solo eso, pero también agrupamos no solo a familias que siguen en la lucha con sus hijos, sino también a aquellas familias cuyos niños y niñas no han logrado superar la enfermedad al nacer. Luchamos cada día como todas estas asociaciones para avanzar, progresar y hacernos más fuertes y nada ni nadie nos hará parar porque sobre todo lo que queremos todos es vivir con la ilusión y con la esperanza de que un día haya niños que no tengan estos problemas. Y ahora actualmente somos en total unos 70-75 familias en toda España. Como objetivos tenemos básicamente tres, claros y bastante fundamentales. En primer lugar, facilitamos la inclusión de las personas afectadas por hernia afragmática en todos los ámbitos de su vida, apoyando a las familias desde el momento de diagnóstico pre y postnatal. A veces, si la hernia es muy pequeña, el diagnóstico puede venir justo en las semanas posteriores al nacimiento. Y a los afectados que reciben un diagnóstico tardío. Allá tenemos algunos socios que han recibido ese diagnóstico cuando el niño o la niña ya tiene dos, tres o cuatro años porque es cuando le ha empezado a dar problemas. El contacto con nosotros depende mucho de cada persona y cómo es cada persona. Hay aquellas que nos contactan en el momento del diagnóstico y quieren formar parte de la asociación desde el momento cero. Tienen una ansia por conocer, por compartir, por tener información y pasar el duelo juntos de esta primera noticia. Y otras, hasta que no están tranquilamente en su casa, pues prefieren no saber nada. Cada uno, cada familia, tenemos nuestro propio viaje y como asociación simplemente sabemos, bueno, saben que estamos ahí y cuando están listos les recibimos con brazos abiertos. De la misma manera, promovemos activamente la difusión de la hernia de la formática congénita para dar a conocer esta malformación tipificada como enfermedad rara. Y finalmente, también financiamos proyectos de investigación médica directamente relacionados o indirectamente relacionados con la hernia de la formática congénita para que las actuales y futuras generaciones puedan beneficiarse de todos los avances médicos que estén a nuestro alcance Y de esta manera, pues intentar poner nuestro granito de arena en la búsqueda del origen de esta malformación congénita. Somos una asociación pequeñita en comparación con algunas de las otras que están aquí hoy representadas, pero intentamos cada año realizar una convocatoria formal para proyectos de investigación, donando aquello que hemos recaudado a través de diferentes actividades de nuestros socios durante el año. Y así intentar apoyar en todo lo que se pueda la investigación. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Como he dicho antes, nosotros somos una asociación que trabajamos a dos niveles. A nivel de la familia como tal y luego a nivel de hospitales, tanto a nivel de unidad de neonatólogos, como luego con las unidades que hacen el seguimiento de la etnia de farmática, puesto que aunque el momento crítico y agudo es al nacer, sí que es cierto que a lo largo de los años las épocas de crecimiento pueden dar problemas a nivel de escoliosis, a nivel pulmonares, a nivel cardíaco. Entonces, muchos hospitales están creando unidades de seguimiento para gestionar esta enfermedad y por lo tanto tenemos la relación tanto con la unidad de neonatólogos como luego las unidades de seguimiento. Y como decía el título, al final la hernia no es solo una enfermedad congénita con la que naces, sino es una con la que también, lo comentaba mi compañera anteriormente, con las temas de las cardiopatías. Es una enfermedad con la que tienes que convivir toda la vida y nos gusta crecer juntos y nos gusta ver como niños que nacieron hace 5 o 6 años, ahora tienen ya 6 años, tenemos gente ya de 20, adultos, hasta adultos que se han asociado posteriormente. Entonces, por lo tanto, hacemos visible esa curva de crecimiento de aquellas personas que nacen con hernia de farmática. Si hablamos primero de la relación con los hospitales, al igual que con muchas enfermedades raras, no todos los hospitales pueden tratar la hernia debido a su complejidad. Y hasta que llegó la pandemia, habíamos iniciado como un camino de crear una red de hospitales, entre comillas, amigos, mediante la cual queríamos trabajar conjuntamente la relación con las familias, y la información y la integración de estas familias dentro de las unidades. La relación y la información, como todos sabemos, es básica. Y las familias se quieren sentir seguras, se quieren sentir cuidadas y, sobre todo, quieren tener toda la información posible, puesto que, como madre que ha pasado por la UCI, toda incertidumbre te crea un sentimiento de inseguridad y miedo bastante difícil de controlar cuando estás ahí dentro. Entonces, allí jugamos un papel importante. Nosotros intentamos informar y apoyar y creamos esta red de hospitales para poder estar presente en el número máximo de hospitales a nivel estatal, para poder estar justo junto con nuestras familias y que nunca se sentirán solos. Entonces, actualmente, como he comentado, somos una asociación joven, no llevamos más de seis, siete años así formalmente, y justamente inició por este sentimiento de soledad que tenía una madre en la UCI de San Juan de Dios porque no conocía a nadie más, porque no sabía qué podía pasar, porque quería ver qué iba a pasar con su hija de aquí cinco o seis años. Entonces, creó esta asociación y, por lo tanto, por ahora, hemos trabajado bastante cerca con el Hospital de la Fe, con el Hospital de la Paz, con Gregorio Mañañón, con Valle de Brón, con San Juan de Dios, y esperamos que a partir de la pandemia podamos seguir creciendo, seguir a hacer crecer esta red de hospitales, entre comillas, amigo, que decimos. Como asociación, ¿qué rol tenemos a día de hoy en las UCI en las cuales están nuestros niños y niñas? En primer lugar, casi siempre es dar apoyo e información sobre la etnia afragmática y los diferentes caminos o procesos o el futuro de una niña o un niño que es diagnosticado durante el embarazo con etnia de afragmática. Normalmente se conoce poco, la mayoría de los padres o padres no tienen ni idea de lo que es una etnia afragmática y siempre nos preguntan, ¿pero qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que...? ¿No me han dicho esto? ¿Y qué quiere decir? Porque al principio, cuando te diagnostican, te dan un montón de números, de estadísticas, de porcentajes de sobrevivencia y cuando te lo dan por primera vez no sabes procesar, no sabes asumir toda esta información y por lo tanto nos preguntan muchas veces, ¿qué quiere decir esto? Pues el mío tenía un 10% de posibilidad de sobrevivir, ¿en qué se traduce esto? Etcétera, etcétera. Y allí entra el segundo punto que es hacer visible o tangible a una realidad que ni se imaginan o que no eran conscientes que podía existir. Cuando muchas veces nos dicen, pues el médico o ginecólogo me ha dicho que mi hijo tiene un 10% de posibilidades de nacer, eso es muy pocas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y luego decimos, pues mira, hay tal persona de asociación cuyo hijo tenía un 5 y mira, aquí está, y que las estadísticas son simplemente estadísticas y que cada niño es el 100% de su 100%. Por lo tanto, normalmente y por lo que hemos visto a lo largo de los años, lo que más les ayuda es hacer visible esa realidad o eso que no se imaginan en qué podría derivar su futuro, ¿no? Y entonces el poder contactar, poder compartir, poder escuchar y poder ver otros casos de niños con etnia pragmática, porque es algo que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es, pues les hace sentirse menos solos, más comprendidos. El poder compartir una experiencia similar con otras familias que han pasado por lo mismo, es que no se sienten raro, ¿no? Porque por mucho que compartas estas experiencias o este miedo, esta incertidumbre, este sentimiento de soledad con tus padres, con tus primos, tías, etcétera, etcétera, nunca lo sabrá compartir tanto, nunca se entenderá tanto como si es alguien que ya ha pasado por ello, ¿no? Entonces, y lo último, pues al final es, en cierta manera, somos una asociación pequeñita, por lo tanto, podemos aún permitirnos el lujo de lo que cada familia necesite. Tenemos unos WhatsApps en los cuales incluimos a las diferentes familias según el estado de la enfermedad a la que están y allí se comparte información desde qué hago si mi hijo tiene un constipado, si se le hunde aquí el pecho por una bronquitis, le duele la barriga, vomita, son cosas que pueden ocurrir y que en un niño sin una hernia no tendrían por qué preocuparse, pero en un niño con una hernia afragmática cuyos intestinos han crecido en un sitio que no tiene que ser, el estómago también por otra, pues les podemos asesorar en este tipo de información y se sienten más acompañados, ¿no? Y con menos miedo. Y el segundo rol que tenemos o que intentamos y que estamos desarrollando cada vez más es el de asesorar en la humanización o en la integración de las familias en la TUCIS. Ya en San Juan de Dios participamos justo antes del confinamiento en ayudar, en dar nuestra opinión sobre el diseño de las nuevas, bueno, nosotros como asociación y las familias individualmente en el diseño de la nueva unidad y sobre todo funcionar como un punto de enlace entre las familias y los hospitales, ¿no? Creo que es muy importante este tridentre hospital o familias, unidades barra hospital, asociaciones y que conjuntamente podamos hacer toda la experiencia más llevable y menos sola, ¿no? Yo creo que es un proceso que conlleva mucha soledad, muchas horas allí en la unidad y creo que juntos podemos hacer que no sea así, que se pueda compartir y se pueda escuchar y abrazar a aquellos padres que pasan por situaciones similares, ¿no? ¿Cómo ya acabando ya? ¿Cómo contactan en nuestro caso o contactamos con las familias? Como he comentado, llevamos ya unos años trabajando e intentando acceder directamente a los centros médicos para que cuando a través de la primera noticia se les facilite el contacto de la asociación para poder llegar a nosotros. En casi todos los hospitales, todo así de tercer nivel, que tratan con etnias afragmáticas, en la mayoría están nuestros panfletos, están nuestros datos de contacto, por lo tanto, eso sería uno de los primeros, la primera manera en la cual las familias contactan con nosotros para poder ayudarles. El momento en el que contactan, como he mencionado, depende mucho del estado de la familia y cómo es cada uno. Yo contacté en el momento que me diagnosticaron en la semana 24, pero tenemos familias que no nos contactan hasta los años después, cuando ya están en casa, cuando ya han superado ese duelo inicial, cuando ya han pasado esa etapa intensa, pues durante los primeros dos o tres años de la vida de un niño con etnia afragmática, las visitas a los hospitales pueden ser hasta tres o cuatro veces a la semana, por lo tanto, una vez que ya están tranquilamente en casa, nos contactan cuando ellos ya tienen la paz, para poder hacerlo. Luego, sobre todo, familias. En cada hospital tenemos como un representante de la asociación que funciona como contacto de nuestra asociación en el hospital y a través de las diferentes familias, pues vamos haciendo red y poco a poco se van sumando más. Luego, las redes sociales, evidentemente, es nuestro punto número uno, sobre todo en América Latina y en otros países de Europa donde tenemos familias españolas y en cuyos países no existe una asociación como la nuestra, pues nos contactan y empezamos a asesorar con quién se pueden poner en contacto o simplemente intentamos dar respuesta a su inquietud y sus miedos o su falta de información por los países en los que están. Y luego también, evidentemente, el mail y los whatsapps. Como he comentado, somos una asociación pequeñita y, por lo tanto, tenemos tres grupos de whatsapp. Uno de Esperando, para aquellos padres y madres, cuando le diagnostican y quieren ir a su consentimiento, pues les introducimos en el whatsapp de Esperando y allí es un vaivén de dudas, de preguntas, de intercambio de estadísticas, de números, de simplemente de cómo fue tu caso, qué fue mi caso, etcétera. Luego tenemos uno que es el del duelo para aquellas familias que quieren entrar en el duelo en el whatsapp de familias que, por desgracia, su niño o niña no ha superado los primeros días, meses de vida debido a la hipertensión que tuvo o por varias otras comorbilidades con las que podría haber nacido. Y, finalmente, el de los socios, que ya son casi, que en la mayoría ya son niños, ya todos más mayores. Y, bueno, y ahí también, pues lo mismo, ¿no? Niño, preguntas, dudas, intercambios. Celebramos los cumpleaños cuando la primera vez que toma un sólido, la primera vez que come sin sonda. Intercambiamos, pues eso, miedos o, evidentemente, siempre derivando a los médicos cuando hay dudas médicas o tal. Y, bueno, y somos una gran familia, una pequeña gran familia de los medios que tenemos. Y, entonces, el futuro, el futuro de nuestra asociación sería crecer, ¿no? Somos la única que hay en España de hernia de pragmática, pero seguimos siendo pequeñita, por lo tanto, quería crecer. Y, ¿por qué queremos crecer? Porque nos gustaría poder apoyar más a aquellas familias que están en las unidades de neonatología. Como he dicho, nuestras familias suelen estar de media, dos, tres meses en ellas y, por lo tanto, nos gustaría poder ofrecerles packs de bienvenida, guías informativas, más allá de simplemente lo que es la entrada en el WhatsApp, puesto que no todo el mundo quiere formar parte de los chats. Ya estamos en el mundo en el que vivimos, estamos en muchos, ¿no? Y, a veces, pues hay familias que son más reservadas. Entonces, nos gustaría poder tener otras vías para llegar a ellas y sentirlos igual de cerca. También, como ha correctado mi compañera de menos corazones, ellos ya tienen, ¿no? Las becas, la financiación para desplazamientos y instancias. En la gran mayoría de los casos de nuestras familias, la mayoría tienen que son derivadas a hospitales de primer nivel, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao o Barcelona. Y, por lo tanto, este desplazamiento que suele ser desde que, muchas veces, desde que diagnostican el embarazo y, a lo mejor, no desde la semana 24, pero a partir de la semana 30, por ahí, ya les hacen estar en el destino donde van a hacer el niño hasta que salen de la UCI. Por lo tanto, es un coste adicional, sobre todo si tienes que desplazarte con la familia o no tienes familia, ¿dónde te vas a desplazar? Por lo tanto, nos gustaría poder establecer becas de desplazamiento y distancia de familias. Seguir apoyando a medida que va pasando el tiempo, porque la hernia aframática va más allá de la UCI. Es un viaje muy largo que solo empieza en la UCI. Y, finalmente, pues, seguir en el apoyo del camino de la humanización de las UCI. Por lo que sabemos, las diferentes familias que tenemos desplazadas en diferentes hospitales de España, no todos permiten acceso a las UCI 24 horas, no todos pueden hacer piel con piel, hay horarios. O sea, nos gustaría poder seguir trabajando conjuntamente este tridente que hemos comentado antes de asociaciones, hospital y familias, para poder seguir integrando la familia dentro del funcionamiento de la UCI y que fuese un actor más, ¿no? Y, evidentemente, pues, queda mucho camino por Roca Red y nos gustaría, junto con nuestras familias, pues, seguir este camino, ¿no? Y, pues, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Sociedad Española de Neonatología por esta invitación que me parece muy importante poder estar, que las asociaciones estemos en este foro. Muchas gracias también al doctor Iriondo, que es responsable de este ciclo de formación y muy especialmente nuestro agradecimiento a la doctora Izquierdo, que ha sido sensible a este tema y que ha considerado que lo que podemos aportar las asociaciones es valioso para ustedes. Me parece una invitación muy relevante porque, como ustedes pueden ver, voy a destacar la importancia que tiene que asociaciones de familias y pacientes y profesionales seamos aliados estratégicos. Aquí tienen los contenidos de mi intervención. En primer lugar, haré una breve presentación de APREM, mi asociación, y luego lo que haré será plantear la idea de que debemos ser aliados estratégicos, como acabo de decir, basándome en dos consideraciones. Las asociaciones somos un recurso comunitario esencial y, además, desde mi punto de vista, nuestro conocimiento experto es un requisito metodológico ineludible en un conocimiento profundo de la prematuridad y en cualquier actividad que se diseñe con el objetivo de apoyar a los prematuros y a sus familias. Acabaré esta intervención planteando las principales acciones que reivindicamos las asociaciones que defendemos los derechos de los niños prematuros. APREM, la creamos un grupo de familias, cinco familias que teníamos hijos grandes prematuros y prematuros extremos ingresados en el hospital La Paz de Madrid en 1999. La creamos con el objetivo de apoyar a otras familias para que nunca se sintieran tan solos como en gran medida lo habíamos estado nosotros. Y aprovecho ese recuerdo y esta ocasión para mostrar mi agradecimiento a un grupo de neonatólogos y neonatólogas que fueron muy conscientes ya en esos años de la necesidad de apoyar a las asociaciones y que nos dieron APREM la oportunidad de participar en foros de alto valor intelectual. Nuestro reconocimiento, el APREM y el mío a el doctor Quero, a la doctora Salas, al doctor Pérez, a la doctora García Sánchez, a la doctora Raval y al doctor Arisco. Ellos serán siempre parte de nuestra historia y por supuesto siempre los tendremos en el corazón. No solo nos apoyaron neonatólogos, por supuesto, nos apoyaron muchos otros profesionales y hoy siguen haciéndolo algunos de ellos y por supuesto quiero también transmitirle nuestro agradecimiento a todos ellos y a todas ellas. Desde que se fundó, APREM fue una asociación formada por familias y con algunos profesionales de ámbito estatal y hoy además es de utilidad pública. APREM está integrada en diferentes entidades, pero destacaría las que señalo aquí. APREM es una entidad adherida al CERM estatal. Participamos en cuatro de sus comisiones, entre otras la Comisión de Familia y la Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario. APREM está también en FAMISIVEN, donde nos representa una médico rehabilitadora que es miembro de la Junta Directiva de APREM. Yo personalmente soy miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y asesoría externa del Consejo de FAMISIVEN. Estamos también en la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Muy recientemente nos hemos vinculado a la red Conecta Perinatal, donde nos representa la vicepresidenta primera de APREM, que es psicóloga, y desde su origen en 2008 estamos vinculados a la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos. Como he dicho anteriormente, creo que tenemos que colaborar profesionales y asociaciones, porque tenemos un papel muy importante en el apoyo a las familias. Ya nos han hablado nuestras compañeras de las actividades que vienen desarrollando. Yo creo que somos muy importantes en las comunidades de neonatología, pero creo también que somos muy importantes para prolongar el cuidado más allá de la alta de la unidad. Aquí les recojo algunos de los proyectos en los que está trabajando APREM. Como ustedes saben, hay muchos factores que hacen complicada la crianza de los niños que nacen prematuramente y son muchas las necesidades de las familias. Ya nos han hablado también de ellas. Yo me circunscribiría a estas tres que recojo aquí arriba. Las familias necesitamos apoyo emocional y psicológico a nuestra disposición, no solo para paliar el sufrimiento que supone un parto prematuro, sino sobre todo porque, como ustedes saben, el estrés, la ansiedad, correlaciona o puede generar problemas de desarrollo emocional, cognitivo y físico, incluso afectar a la identidad del hijo a lo largo de mucho tiempo. Necesitamos formación y orientación para el cuidado. Las familias que tenemos hijos grandes, prematuros, somos muy conscientes que el buen desarrollo de nuestra función parental exige conocer las muchas peculiaridades que tiene la crianza de estos niños. Y hay muchas entidades nacionales e internacionales que avalan la necesidad de esta formación. Pero yo creo que si algo necesitamos, sobre todo las familias de niños prematuros, es encontrar nuestro papel, sentirnos los cuidados primarios de nuestros hijos, poder acceder a ellos emocional y físicamente. Por eso es tan importante mantener las buenas prácticas, aunque estemos en una situación de pandemia. Las buenas prácticas como la lactancia materna o el piel con piel. Aquí recojo unos datos de una encuesta hecha a los progenitores de 1.200 grandes prematuros. Esta encuesta formaba parte de un proyecto financiado por el Plan Nacional, que dirigía entre 2012 y 2014. Y aquí podemos ver cómo el 93% de los progenitores que contestaron esta encuesta valoraban que el hacer piel con piel en la unidad había sido fundamental para establecer un vínculo positivo con el hijo. Y que además valoraban con 9,35 puntos sobre 10 la importancia de ese vínculo para la relación filial parental posterior. ¿Cómo apoya, digamos, la atención a estas necesidades? Por supuesto aprende a apoyo emocional a todas las familias que nos solicitan y en cualquier momento que nos lo soliciten. También tenemos apoyo profesional. Pero esto es casi más demandado en el regreso a casa, digamos, tras el alta de la unidad. Porque yo creo que ahora, evidentemente, lo que hacemos en las unidades es, sobre todo, formación. Aprendes pionera en la Comunidad de Madrid en establecer escuelas para padres desde el año 2009. Estas escuelas que están lideradas por el personal de enfermería tienen muchísimos beneficios para las familias. Desde reforzar la confianza de los padres en su capacidad de cuidar hasta paliar su estrés hasta establecer redes entre familias con lo beneficioso que eso es para, digamos, la vuelta a casa. También disminuir el reingreso de los niños e incluso estas escuelas suponen un contexto de formación para profesionales, para futuros profesionales, ¿no? Pues a menudo viene gente que está en el programa MIR, PIR y demás. Aprend participa también en el innovador proyecto FICARE, Family Integrated Care, que ha puesto La Paz en marcha desde el año 2018. Personalmente, FICARE me parece un verdadero cambio en el paradigma del cuidado. Me parece, digamos, un paradigma que cubre las necesidades que tenemos las familias. Aquí impartimos talleres para los progenitores con algunas de otras asociaciones que ya han comentado sus actividades antes que yo, pero me parece que además FICARE muestra los excelentes resultados clínicos que puede tener atender las necesidades de las familias. En FICARE, además, se comprende muy bien que el apoyo social es un factor de buen pronóstico en salud y que las asociaciones tenemos un papel destacado, digamos, en lo que es atender estas necesidades y de hecho las asociaciones somos socios en el cuidado en todas las etapas de este programa. Las escuelas de padres FICARE permiten también a las familias recientes identificarse de manera positiva con personas que ya, al menos, no estamos bajo el flujo directo del trauma. Un servicio que apoya estas y otras actividades que hace APREN es el servicio de información y orientación general que atiende más de 600 consultas al año, generalmente de familias españolas, pero también de familias latinoamericanas. Este año estamos poniendo en marcha dos nuevos programas, el programa de apoyo antenatal para madres ingresadas en los hospitales con amenaza de parto prematuro y un programa que nos es muy querido, piel con piel en familia, que va destinado a los niños prematuros que son doblemente de riesgo, de riesgo biológico y social. Este programa lo va a financiar una conocida marca de una multinacional muy importante. Por supuesto, APREN tiene otros programas y, desde luego, durante la pandemia hemos estado, como otras asociaciones, dando un servicio público muy relevante. Yo destacaría de las actividades que ha hecho APREN el buscar la mejor evidencia posible en cada momento para ponerla a disposición de las familias a través de diversos canales. Ustedes saben que, sobre todo al inicio de la pandemia, las familias de prematuros, como es lógico, hemos estado muy preocupadas porque muchos de nuestros hijos son niños en muchísimo riesgo ante las enfermedades respiratorias agudas. Creo que nuestra labor es muy importante, que debemos colaborar en las unidades, digamos, en el periodo perinatal, pero creo que nuestra actividad tiene que seguir más allá de ese periodo. Aquí les muestro algunas de las actividades en las que ha participado APREN. Como verán, son actividades donde hemos colaborado profesionales y, en este caso, APREN. Desde la formación intrahospitalaria, a la que me acabo de referir, hasta campañas de promoción de la salud, difusión de evidencia científica, digamos, destinada para las familias, a charlas, digamos, dadas por grandes especialistas destinadas a las familias para que conozcan mejor también algunos aspectos de la evolución de sus hijos. Pero, si ven lo que recojo abajo, verán que hay actividades de formación también para los profesionales, porque creo que todos nos beneficiamos de, digamos, un trabajo en común, asociaciones profesionales y familias. Aquí pueden ver desde cursos de formación reconocidos por la comisión de formación de las, vamos, de las profesiones sanitarias con cinco créditos hasta, digamos, conferencias internacionales a, también, pues, investigaciones, digamos, financiadas por el Plan Nacional. Si ven estas actividades, verán que APREN siempre que puede trabajar multidisciplinarmente. A nosotros nos parece que atender una cuestión tan compleja como puede ser la prematuridad necesita de un enfoque multidisciplinar. Por supuesto, se puede trabajar desde una sola disciplina o desde un solo enfoque, pero la complejidad de la prematuridad que es biológica y que es psicosocial, yo creo que se beneficia, sin duda, de un trabajo multidisciplinar. Por eso creo que, hoy más que nunca, estamos llamados, ustedes ya lo hacen, ¿no?, en muchas de sus actividades, a trascender, en gran medida, digamos, los espacios disciplinarios, sobre las disciplinas, digamos, tradicionales y buscar un lugar de encuentro. Y, además, yo creo, para comprender mejor fenómenos tan complejos, ¿no?, como estos. Y, además, creo que tenemos que encontrar nuevas formas de relación entre todos los implicados en la atención, digamos, a estos neonatos tan vulnerables y a sus familias. Por eso reivindico, y por eso he dicho antes, que entiendo que hay que contar con el saber experto de las asociaciones es absolutamente un requisito metodológico ineludible para, digamos, un mejor conocimiento de la prematuridad. Y, créanme, creo que las asociaciones podemos dar, digamos, un apoyo muy interesante a sus proyectos. A menudo, a PEN, nos llegan, digamos, muchas demandas, digamos, meramente instrumentales, ¿no?, de que busquemos pacientes o de que difundamos encuestas y demás. Pero creo que podemos mejorar todo eso que ustedes nos envían, porque tenemos un conocimiento que solo tenemos, o que en gran medida tenemos nosotros, que es el conocimiento de los factores sociofamiliares, que son muy relevantes en prematuridad, como ustedes saben. Pero, además, creo que hay que contar con las asociaciones también desde un segundo punto de vista. A veces pensamos que damos la perspectiva de la familia poniendo, digamos, en un congreso, pues a una familia. Yo creo que esto es un desenfoque metodológico. Yo creo que una familia es singular, por supuesto, en su experiencia. Incluso un pequeño grupo, a lo mejor, de familias que tenemos, digamos, en nuestro servicio. Sin duda, una experiencia muy interesante, pero alejada de lo que es el conocimiento más general, objetivado y a más largo plazo que tenemos las asociaciones. Conocimiento que, por otra parte, generamos con profesionales expertos. Realmente estoy absolutamente convencida de esto que les pongo aquí abajo. Que los éxitos terapéuticos y la mayor satisfacción con el cuidado se obtienen cuando se promueve un compromiso fuerte entre profesionales, familias, pacientes y asociaciones. Creo que las asociaciones tenemos mucho que aportar. Estamos dispuestas a hacerlo. Tenemos muchas propuestas para colaborar. Y, desde luego, voy a cerrar y quiero cerrar esta, digamos, mi intervención exponiéndoles las acciones que reivindicamos las asociaciones de familias con hijos nacidos prematuramente. Todo esto, por supuesto, hay que leerlo en el contexto de un país como el nuestro, donde hay una falta de equidad en la atención que reciben los niños, porque depende mucho, como ustedes saben mejor que yo, de la comunidad autónoma en la que hayan nacido. Las asociaciones de padres queremos unidades de neonatología abiertas 24 horas. Queremos que todas las unidades estén abiertas 24 horas, no necesariamente para permanecer en ellas 24 horas, pero para que potencialmente podamos ir a cualquier hora a estar con nuestros hijos. Queremos que se fomente la lactancia materna, la donación y la creación de bancos de leche en todas las comunidades autónomas. Todavía hay alguna donde no hay. Queremos también que desde que se suscita la posibilidad de un parto prematuro, haya apoyo psicológico y formación a los progenitores. Queremos que se prolongue el seguimiento sanitario de los grandes prematuros y o de los niños con muy bajo peso, al menos hasta los seis o siete años de edad. Y además que haya revisiones al inicio de la pobertad. Hoy en algunos sitios se está sacando a los niños, digamos entre 28 y 31 semanas, se está sacando de estos protocolos. Queremos una atención realmente temprana, de calidad y gratuita en todas las comunidades autónomas. Pero lo queremos además desde que se suscita un parto prematuro, desde que hay una madre ingresada, digamos, por una amenaza de parto prematuro. Pero además es que nos parece, cuanto menos, un gran despropósito lo que sucede en muchas comunidades y es el hecho de que se gastan enormes recursos económicos, enormes recursos humanos en atender a niños enormemente vulnerables y luego no hay un acompañamiento, digamos, de ese desarrollo. Por supuesto, lo prematístico o lo económico no es lo más importante, hay mucho dolor detrás de ello, ¿no? Pero desde luego, aunque solo sea valorado en esos términos, habría que considerar que se está haciendo. Queremos que se flexibilice el acceso a la escolarización infantil en todas las comunidades autónomas, pero para todos los niños, no solo para los prematuros. Queremos, de hecho, que las normas educativas se adecúen al desarrollo específico de cada niño, su grado de maduración y no al revés, que es lo que viene sucediendo. Por supuesto, queremos que se recuperen las buenas prácticas previas al escenario COVID-19. No solo para las familias, queremos recuperar nuestro espacio en los hospitales, que de alguna manera se nos devuelva ese reducido espacio que todavía tenemos las, digamos, asociaciones con hijos prematuros en muchos hospitales. Estamos seguros de que muchos de ustedes comparten nuestros objetivos. Por favor, ayúdennos a lograrlos. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, quería agradecer a la Sociedad Española de Neonatología la oportunidad de dejarnos participar en este webinar a todas las asociaciones que estamos aquí hoy comentando nuestras experiencias. Bueno, quería presentarme. Mi nombre es Bárbara Congost. Soy la presidenta de la SEMI, Asociación Española, Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana. Además, soy vocal de la Junta Directiva de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, a quien hoy represento. Pero, sobre todo, soy la madre, entre otros, de Jacobo, un nene de 13 años con una enfermedad ultra rara, una microdelección en el brazo largo del cromosoma 1, una enfermedad que tardaron 7 años en diagnosticarle y que le afecta al corazón, al hígado, al riñón, a la visión, desarrollo motor, entre otras muchas patologías. Lo primero que quería era explicaros qué es una enfermedad rara y daros algunas cifras que plasman realmente nuestra situación. Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población. De hecho, para ser considerada como rara, tiene que afectar a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un número muy elevado de personas, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población. En total, son más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes, que, dicho así, son muchas personas. Un paciente con una enfermedad rara tarda una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico. Como os he comentado antes, en mi caso fueron 7. Y en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Y mientras este tiempo de diagnóstico se demora, ¿qué ocurre? Pues que el paciente no recibe ningún tratamiento, que quizás el tratamiento que reciba no sea el adecuado y que todo esto provoca que su enfermedad se haya agravado. En cuanto a la atención sanitaria, cerca del 47% de los pacientes con enfermedades raras no se sienten satisfechos con la enfermedad sanitaria que reciben. Este mismo porcentaje no recibe un tratamiento que considera adecuado o no es el que necesita. Además, un 72% cree que, al menos una vez, ha sido tratado inadecuadamente por el personal sanitario de su enfermedad. Principalmente por la falta de conocimiento sobre su patología. La cobertura de productos sanitarios por la sanidad pública es escasa o nula en el 21% de los casos. Y el 44% de los pacientes no tienen totalmente cubierto el coste de sus productos sanitarios. Los medicamentos coayuvantes y productos sanitarios con su enfermedad suelen ser tratamientos continuos o de larga duración. Y el 15% utiliza medicamentos huérfanos. Más del 50% de las familias tienen dificultades para acceder a estos medicamentos. En cuanto al desplazamiento para buscar un diagnóstico y un tratamiento, la gran mayoría de los pacientes con enfermedades raras tenemos que viajar fuera de nuestra provincia debido a la enfermedad de nuestro familiar. Además, nos desplazamos más de 5 veces en busca de un diagnóstico y un tratamiento. Y el problema es cuando nos centramos en ese 17% de los pacientes que no ha podido viajar a pesar de que lo ha necesitado. Todo esto lleva a unos gastos relacionados con la atención de la enfermedad. Pues el 20% de los ingresos de una familia anual suponen estos costes. Destinamos más de 320 euros mensuales a esta causa. Porque, entre otras cosas, tenemos que cubrir la adquisición de medicamentos, otros productos, tratamientos médicos, ayudas técnicas y de ortopedia, transporte adaptado, asistencia personal, adaptación a la vivienda. Y no olvidemos, además, que muchas de las enfermedades raras no tienen tratamiento y que el único tratamiento que tiene nuestro familiar son las terapias. Terapias que la gran mayoría de veces, por supuesto, no nos cubre el Estado. ¿Cuál es la situación actual y la percepción de la discriminación de nuestras familias? Pues el 43% se ha sentido discriminado al menos en una ocasión debido a su enfermedad. Los principales ámbitos de las discriminaciones son los ámbitos sociales, la atención sanitaria, el ámbito educativo y actividades en la vida cotidiana, donde en estos casos la cifra asciende a cerca de un 65% de los casos. Las necesidades de apoyo, dependencia y situación laboral de los diagnosticados con enfermedades raras se resumen en estas cifras. Más del 80% de las personas con enfermedades raras poseen un certificado de discapacidad. Aproximadamente un 36% asevera, además, que no está conforme con el grado de discapacidad reconocido. Y una de cada tres indica que requiere más de seis horas diarias de apoyo con la asistencia personal. Los pacientes necesitan ayuda para sus actividades diarias, para la vida doméstica, para los desplazamientos o movilidad. Y solamente un porcentaje menor al 10% no necesita ningún apoyo. ¿Quién suele proporcionar ese soporte? Pues en la gran mayoría de los casos, los padres, en un menor porcentaje los hijos, y en el 30% de los casos aproximadamente la pareja. ¿Qué pasa? Que todas estas personas que soportan, que hacen de soporte a la persona afectada, dejan de tener, de disponer de tiempo libre para su ocio o para hacer cualquier otra actividad. Muchos dicen haber perdido oportunidades laborales, muchos hemos tenido que reducir nuestra jornada laboral, o incluso hemos tenido que dejar de trabajar y, por supuesto, perdemos un montón de oportunidades de formación. Bueno, una vez haberos vuelto un poco locos con todas estas cifras, me gustaría contaros qué es FEDER y qué labor desarrollamos. La Federación Española de Enfermedades Raras es una organización de ámbito nacional sin ánimo de lucro que se constituyó con el fin de aunar esfuerzos para hacer visible el grave problema de salud pública que suponen las enfermedades poco frecuentes, para motivar la acción conjunta entre todas las partes y así luchar contra el fuerte impacto que sufren directa o indirectamente los pacientes, las familias y sus cuidadores. Actualmente estamos constituidos por 381 miembros activos entre asociaciones, federaciones, fundaciones y socios individuales. 381 miembros que representan 1.338 patologías y que aglutinan a unas 97.000 personas. La verdad es que el crecimiento del asociacionismo ha sido exponencial desde el nacimiento de la organización, convirtiendo a nuestra Federación en la entidad más representativa del movimiento asociativo de las enfermedades raras. En FEDER, tras realizar diferentes encuestas de necesidades y encuestas de satisfacción entre nuestros socios, hemos desarrollado un listado de las principales prioridades de nuestro colectivo, entre las que cabe destacar que se ven necesitados de un plan de desarrollo de implementación de estrategia nacional de enfermedades raras en nuestro sistema de salud nacional, que se garantice un registro nacional de enfermedades raras, que se promueva la investigación en enfermedades raras favoreciendo la viabilidad y la sostenibilidad de las instituciones y entidades que investigan estas enfermedades raras. Necesitamos promover la formación e información en enfermedades raras, garantizar el acceso a tratamientos adecuados, asegurar un acceso rápido y equitativo al diagnóstico, implementar un modelo de asistencia integral que responda a nuestras necesidades, fortalecer la designación de los centros, servicios y unidades de referencia, garantizando así su sostenibilidad, mediante una partida finalista en los presupuestos generales del Estado. Queremos promover la creación de una Ley General de Derechos de las Personas con Enfermedades Raras y enfermedades crónicas desde un enfoque global y, por supuesto, promover la inclusión educativa de las personas con enfermedades raras, así como favorecer la inclusión laboral y la conciliación de una vida laboral y una vida familiar. Profundizando un poco más en el tema que hoy nos ocupa, desde FEDER siempre hemos trabajado en la humanización del sistema sanitario de la mano de nuestras asociaciones. Consideramos primordial conocer las necesidades y expectativas de los pacientes para convertirlas en requisitos, atributos y objetivos de calidad de los cuidados. En definitiva, creemos que se deben reorientar los procesos asistenciales para que incorporan el punto de vista del paciente, lo que debe rever una mejora de la efectividad y de la eficiencia forma acorde al modelo de calidad total que hace trabajar a toda la organización en la búsqueda de la satisfacción. Humanidad significa presencia, apertura, compromiso, responsabilidad, respeto, acogida, comprensión, comprensión, hospitalidad y dignidad. Todas estas palabras van acompañados de muchos verbos de acción. Sostener, acompañar, apoyar, facilitar, mirar, hablar, sonreír, comunicar, informar, acoger, comprender, mostrar calidez, escuchar y mostrar sensibilidad. Verbos de acción que parecen muy fáciles de decir, pero que en muchos casos las familias afectadas no siempre los sentimos como tales. Queremos, fundamental, trabajar la humanización a través de diversas áreas. Por un lado, la formación a profesionales y escuelas de pacientes. Por otro lado, el trabajo y la coordinación multidisciplinar. Por supuesto, la participación y el acompañamiento en diversos procesos de la enfermedad. Y, como no, la mejora en la comunicación con las personas y la familia. Punto imprescindible en todo este proceso. Un proyecto que propone, perdón, un proyecto que quería destacar y que, como podéis observar, hemos destacado casi todas las asociaciones que estamos aquí, es el proyecto FICAR que lleva a cabo el Hospital de la Paz, que es un proyecto que propone un modelo de cuidado de los bebés centrado en la familia, donde los padres participan en su cuidado y en la toma de decisiones sobre su salud. La iniciativa La Familia Integrada en los Cuidados propone un nuevo modelo de cuidado de los bebés centrado en la familia, fomentando su empoderamiento en el cuidado de sus hijos, como un miembro más del equipo sanitario, para conseguir una mejora en la salud de los bebés y sentirse más partícipe de sus cuidados. Este proyecto, cuyo eje es el servicio de neonatología del Hospital Universitario de la Paz, aglutina a profesionales sanitarios, así como diferentes estamentos del servicio y, por supuesto, a diferentes profesionales de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, APREM, de Menudos Corazones y de FEDER. El objetivo de este proyecto es atender los casos más difíciles de neonatos a través de un modelo centrado en la familia. Con este modelo se persigue no solo que las familias formen parte de los procedimientos rutinarios del cuidado del bebé, sino también en la toma de decisiones teniendo un papel muy activo en el cuidado de sus hijos. Y para terminar, no quería despedirme sin contar un poco mi propia historia en la Unidad de Neonatos de la FE. Historia que comenzó el 5 de marzo del 2008 y terminó el 27 de mayo de ese mismo año. Tres largos meses en los que vivimos experiencias muy convulsas, dramáticas y extremas. La verdad es que a lo largo de estos meses tuvimos mucho apoyo médico, tuvimos un apoyo técnico excepcional, una labor médica magnífica, profesionales que la verdad que estuvieron allí en todo momento y sin los cuales, por supuesto, mi hijo hoy en día no estaría donde está ni seguramente estaría como está. Pero sí que, y estamos hablando de hace 13 años y no me cabe la menor duda que esto ha mejorado a lo largo de estos 13 años, así lo espero, sí que nos faltó un poco, quizás un poco de empatía o un poco del lado humanitario. Muchas veces mi marido y yo comentamos nuestros tres meses en la Unidad de Neonatos y siempre llegamos a las tres mismas conclusiones. Jamás nos mandaron un psicólogo que, visto ahora con perspectiva, quizás nos hubiera hecho mucha falta, porque es verdad que vivimos situaciones muy extremas en las que en cuestión de horas teníamos que tomar decisiones muy duras. Tanto en el tiempo que estuvimos ahí como en el momento de irnos, nadie nos mandó un trabajador social que nos informara de qué ayudas teníamos derecho, a qué no teníamos derecho, cómo debíamos proceder una vez saliéramos de allí. Y por último, nunca nos facilitaron ninguna asociación a la que poder dirigirnos y con la que poder compartir experiencias. A pesar de esto, repito, solo podemos dar gracias a la Unidad de Neonatología de la Fe, especialmente a nuestra doctora, tanto por el trato recibido a nivel personal como por la magnífica labor realizada a nivel médico. Porque, como decía antes, sin ellos hoy no tendríamos a nuestro hijo entre nosotros. Muchísimas gracias a todos por atendernos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la presentación. En primer lugar, agradecer enormemente la invitación a esta webinar por parte de la SLEO y en especial a la doctora Isabel Izquierdo, que se acordó de nuestra asociación y dijo vosotras también tenéis que estar en esta webinar representando otro lado de la maternidad que también existe después de que una mamá y un papá y su bebé pasen por la Unidad de Neonatología. Y me estoy refiriendo al otro lado de la maternidad, que es cuando desgraciadamente sales del hospital con los brazos vacíos. Entonces, la asociación comienza en 2017 concretamente, es una asociación sin ánimo de lucro, como es debido, a partir de tres mamás que pasaron por la pérdida de nuestros bebés, incluida yo, y por las carencias que nos pudimos encontrar a nivel médico, psicológico, legal y social. Entonces, nuestro principal objetivo, el primero que nos planteamos, es qué podemos hacer con ello. No podemos evitar que los bebés puedan fallecer, porque a nivel científico, a nivel médico, a día de hoy, pues todo no se puede curar, ¿no? Y bueno, pues nuestro principal objetivo fue que cada familia que se encuentre ante esta difícil situación, en ese momento, se sienta acompañada desde ese primer momento, incluso desde esa noticia, ¿no? Y bueno, también tenemos otros objetivos que comentaré a lo largo de la presentación. Y bueno, pues vamos a ir viéndolos. Como he dicho, el primer objetivo o línea de intervención que nos hemos planteado y primordial es el apoyo a las familias cuando sufren por una pérdida, ya sea durante la gestación, durante el periodo perinatal o durante el periodo neonatal. No hacemos distinciones. Cada dolor y cada dolor de una familia que ha perdido a su bebé es único, es individual y no se puede cuantificar según las semanas que ha estado durante gestándose o los días o horas o semanas que ha estado en una unidad de neonatología. La segunda línea de intervención que también veremos será la concienciación social. Creemos que en la medida de que esta realidad cada vez sea más visible y menos silenciada, fomentará ese respaldo a esas familias que lo sufren y no añadir más dolor o un dolor a este primario que tienen gracias por efecto de la pérdida de sus bebés. Y otra línea de intervención es la información de asesoramiento para personal médico y sanitario. También lo explicaremos después. La primera de las líneas de la intervención es cómo apoyamos a las familias durante la estancia en el hospital. Bueno, pues desde Nubesma consideramos primordial acompañar desde un primer momento a la familia. Una de las primeras cosas que necesita en ese momento es saber que no están solos, que no es la primera familia que pierde a su bebé. Desgraciadamente es una realidad que se mantiene poco visible en nuestra sociedad. El tema de la muerte es un tema tabú. Cuando se trata de fallecimientos de bebés, pues lo suele ser más. Normalmente las noticias que no suelen llegar suelen ser alentadoras. Pues mira, un bebé con estas semanas de gastación ha conseguido sobrevivir con X gramos, cada vez incluso menos. Ha podido salir adelante y bueno, pues esta realidad normalmente no se conoce tanto y también se da. Entonces necesitan saber que no están solos, que no son los primeros papás y mamás a los que les está pasando. Y que, bueno, ese sentimiento de culpa que es lo primero que suelen sentir esos papás, pues saber que no es su culpa y que no están solos. Tenemos que transmitirles también que en esos momentos están afrontando la muerte de un hijo. Tienen derecho a exteriorizar todo lo que les esté ocurriendo. Sabemos que el inicio del duelo es muy convulso, con muchas emociones, shock, iras, sufrimidos, dolor, enfado, culpa. Y tienen derecho a exteriorizar eso y sentirse comprendidos. Tenemos que aportarles o podemos aportarles sugerencias que les van a ayudar en su proceso de duelo. Van a pasar a despedirse de su bebé para siempre, a nivel físico, ¿no? Entonces, herramientas como la elaboración de caja de recuerdos o la toma de fotografías van a ser indispensables para elaborar correctamente ese duelo y poderles ayudar a afrontarlo posteriormente. También necesitan asesoramiento en cuestiones tales como, como se lo digo a mi hijo en este momento, a ese niño que está esperando un hermano, a esa abuela que está esperando a su nieto. También necesitan tener esas herramientas, ya no de asimilación propia, sino de ayudar a su familia, ¿no? A transmitirles esta información. Y también vemos necesario desde un primer momento también que cuenten con información sobre temas, cuestiones legales, sobre disposición del cuerpo, autopsias, entierros, también con el manejo de la lactancia. Son una serie de cuestiones que en un breve, que en un espacio muy breve de tiempo van a tener que decidir. Y bueno, tenemos que ayudarles proporcionándoles la información que necesitan y luego ellos poder tomar una decisión en función de sus características, de sus valores, de sus creencias, pero sobre todo con toda la información disponible. ¿Cómo podemos ayudar desde el personal sanitario, desde todas las personas que trabajan desde ese UCI natal y está pasando ese bebé esos últimos momentos y esos padres necesitan una serie de pautas para afrontar esos momentos? Pues en primer lugar podemos ayudar, y esto lo tenemos constatado por todo lo que nos transmiten las familias que han pasado por estas UCI y por estos servicios, es facilitando el vínculo con su bebé. Al igual que haríamos con un bebé que está vivo, pues ese bebé ha podido fallecer, tienen que participar en su cuidado, tienen que permanecer tiempo con él, tenemos que facilitarles esa despedida, repito, son sus últimos momentos y ese recuerdo es el que va a permanecer en sus vidas para siempre. Necesitan tener ese tiempo, esa intimidad. Tenemos que proporcionarles información también, o debemos proporcionarles información adecuada para que tomen decisiones sobre la lactancia, sobre todo lo que va a ocurrir a partir de ahí con el bebé, dónde va a estar, dónde se le va a llevar, qué va a pasar, si se va a incinerar, si no se va a incinerar, qué decisiones pueden tomar. Y sobre todo respetarlas, darles ese tiempo para que las tomes esa información y respetarlas. También, pues, como no, proponerles y ayudar en la recogida de recuerdos, animarles a que esos últimos momentos que van a tener con sus bebés puedan pasarlo con ellos, puedan disponer de sus cosas, ese arrullo, esas fotos, ese chupete que utilizó, esas huellas, ese mochoncito de pelo, todo aquello que sea un recuerdo físico del bebé, les va a ayudar después a elaborar su duelo y a dar ese espacio que se necesita. ¿Cómo se puede ayudar también? Pues, respetando y aconsejando sobre esta despedida. Lo he comentado, facilitar en todo aquello que requieran esos padres y esas madres en esos momentos, ayudarles en cómo comunicarlo a otras personas y, sobre todo, darles la mano y acompañarles en su vuelo, estar a su lado. Solo necesitan eso. Con eso vamos a favorecer en gran medida todo a su proceso que van a llevar posteriormente. ¿Cómo va a ser esa despedida? Recalco, sobre todo porque como profesionales os estáis enfrentando a diario con ellos, os vais a enfrentar, ¿no? Y creo que es vital que sepáis cómo podéis ayudar. Favoreciendo que la familia participe en su cuidado, que se les facilite intimidad, que se les proporcione tiempo, que se les faciliten las visitas de otros familiares. No estamos hablando del duelo solo del padre y la madre, sino de toda la familia extensa, no solo la nuclear. Facilitar una despedida según sus valores o religión. Recibir herramientas para cuando salgan del hospital. A lo mejor salir con una hoja de alta, pues, es poco, ¿no? Con una hoja de alta de la mamá, en este caso, es poco. Necesitan llevarse esos recuerdos, todos los recursos que van a poder disponer cuando salgan del hospital y tener esa información accesible para ellos. Esa caja de recuerdos es lo más valioso que se van a llevar de ese hospital. Los bebés, los papás y las mamás van a salir con sus brazos vacíos. No hay momento más duro que salir de un hospital sin esa barrigada embarazada y sin tu bebé a tu lado. Entonces, todo aquello que se lleven les va a facilitar y les va a ayudar. Lo hemos comentado antes, fotos, vídeos, huellas, su chupete. Sobre todo cosas que sean únicas para sus padres. A lo mejor de nada sirve, ¿no? Darles una pulserita que no ha llevado o un pañal que no ha utilizado, ¿no? Sino cosas tangibles que ellos puedan asociar a que son los últimos momentos de su bebé. Y sobre todo, al salir del hospital, también como asociación, Nubesma, ¿qué les va a ofrecer? Pues asesoramiento, ¿para qué hacer cuando lleguen a casa? Necesitan saber. Salimos de esa UCI, salimos de ese periplo de decisiones, se han llevado el bebé, se ha incinerado, lo he enterrado, pero cuando llego a casa tengo todas sus cosas. Tengo a mi hijo, probablemente, si tengo otro hijo, esperando y pidiendo una explicación, ¿no? Y haciendo preguntas. También necesitamos asesoramiento, sobre todo, trámites para el registro civil, para el libro de familia, según si ha nacido con vida, si no ha nacido, tienen unas características u otras. Esos trámites tenemos que facilitarlos como asociación. Las solicitudes de baja maternal y paternal. No debemos añadir, o queremos quitar, más bien, incertidumbre a esos papás y a esas mamás que ya tienen que afrontar un proceso muy doloroso. Y bueno, pues al salir del hospital, ¿qué se puede encontrar cuando nos contacten? Pues una atención psicológica en una primera entrevista, con una de nuestras cuatro psicólogas voluntarias, con grupos de apoyo con otras familias, que también han pasado por lo mismo, y eso es fundamental para entender todos sus procesos. También para verse reflejados en ese duelo posterior, en esa evolución que tienen otros papás y otras mamás a lo largo del tiempo, como debe ser cuando se transita ese duelo. También tenemos grupos específicos para padres y madres no gestantes, porque hay otro duelo más específico para ellos, que se deben doblemente con la responsabilidad de ayudar a la mamá gestante que ha perdido al bebé. Y bueno, pues también de embarazos arcoiris, duelo a la maternidad también, porque también se dan casos que luego no hay un embarazo posterior. También pues damos talleres y charlas específicos para ellos. Bueno, pues queríamos transmitir un poco con fotos, un poquito lo que hemos hecho antes de la pandemia. Ahora pues todo telemáticamente, pero lo hacemos exactamente igual. El apoyo lo necesitan incluso más si cabe, y más en esta época de aislamiento, de que hemos pasado un confinamiento, de que no hemos tenido esa red social a la que acogernos. Como he comentado anteriormente, otra línea de trabajo va a ser la concienciación social. En la medida que la sociedad sepa cómo actuar cuando a un papá y a una mamá les ocurre algo así, y sobre todo no añadir más dolor, no dificultar el proceso de duelo, pues eso va a revertir en un beneficio posterior. La sociedad de conocer que es un duelo exactamente igual al de una persona fallecida, que ha vivido durante más tiempo, cosas que no le diríamos a una persona que acaba de perder a su marido, o a su mujer, o a un hijo de ocho años, no se le podría decir a una persona que su hijo tiene meses de vida, días o horas, no se le puede decir ya tendrás otro, o esto ha pasado por algo y es por algo bueno, ese tipo de cosas, pues si la sociedad aprende a no hacerlas, revertirán el beneficio de los padres y las madres. Y bueno, también la medida que la sociedad sepa cómo actuar, ayudará a que los papás y las familias puedan expresarse libremente y poder liberar esas emociones. Bueno, para ello, pues contribuimos con talleres y charlas informativas, eventos como el Día del Recuerdo, en el que el 15 de octubre monejeamos todas las familias a nuestros bebés, cursos de formación, hemos colaborado en trabajos de fin de grado, hemos realizado trípticos, nuestra web, redes sociales. Aprovecho para decir que tenemos una web que está apareciendo en todas las diapositivas con recursos para profesionales sanitarios y para familias, donde podéis encontrar con acceso libre todos los PDFs y todo el material que podáis necesitar para atender a las familias. Y pues tenemos unas fotos de muestras, de exposiciones, informaciones que hemos hecho antes del COVID. Y bueno, pues también, como os iluminamos, el 15 de octubre, que es el Día de la Muerte Gestacional y Neonatal, el Ayuntamiento de Valencia, es el primer ayuntamiento a nivel nacional que lo ha hecho, pues imágenes del Día del Recuerdo. Y bueno, pues como os he comentado, la página web, con todos los recursos de los que disponemos, que son acceso libre, os invitamos a que los podáis consultar y cualquier cosa que necesitéis, pues tenemos un formulario, os lo podemos facilitar. Y la siguiente área de intervención sería el asesoramiento a personal médico y sanitario, porque, a ver, tenemos que cuidar también a los que nos cuidan, ¿no? Proporcionamos apoyo inmediato en cuanto nos lo demandan, en cuanto un profesional nos manda un WhatsApp o una llamada telefónica, no sé cómo trasladar esta noticia, no sé cómo actuar con estos padres porque los veo que no están afrontando en este momento, están en shock y no pueden afrontar lo que les está viniendo, ¿vale? Bien por desconocimiento, bien porque hay veces que profesionales se encuentran por primera vez ante este hecho o porque no han tenido acceso a herramientas. Tenemos a matronas que nos han dicho, es que a mí me habían enseñado en mi facultad que yo, cuando ocurría algo así, tenía que decirles a los padres, vete a casa, ten otro y no pasa nada. Y es todo lo contrario, ¿no? Y también necesitan esas herramientas. También hemos elaborado una guía de ayudas para profesionales sanitarios ante la pérdida gestacional y no natal. La tenemos en nuestra página web, que se puede descargar también libremente. Y estamos trabajando en un protocolo unificado para todos los hospitales públicos de la Generalitat Valenciana. Que creemos que eso va a facilitar un montón que todos los profesionales se vean respaldados con una serie de pautas que pueden hacer y con una serie de herramientas para acceder a todo lo que necesiten para intervenir en este tipo de procesos. Y bueno, pues si así lo solicitan, también podemos hacer cursos de formación e incluso gestionar grupos de apoyo dentro del hospital. Bueno, por hacerlo más resumido, tenemos la guía de ayuda, la colaboración que hacemos en el protocolo hospitalario único, el material didáctico que proporcionamos en la página web y el acompañamiento y asesoramiento telefónico inmediato a cualquier profesional que nos lo solicite. Y es que quiero que me dé tiempo a poner un fragmento de vídeo que hemos hecho con nuestros asociados. Hemos seleccionado testimonios de personas que han pasado por la auxilio natal y es muy breve. Y bueno, nos cuentan un poco de primera mano sus papás y sus mamás lo que han vivido durante su estancia y creo que es interesante que los escuchemos. Siempre que una madre da luz en un hospital y sale con su un brazo pues se dan unas pautas a seguir, se establecen unas citas médicas, pero cuando una madre da luz a su bebé y sale con los brazos vacíos ¿qué pautas se le ofrece? ¿cómo se le apoya? Sobre esto le hemos preguntado a las madres. Pues en mi caso lo único que nos ofrecieron una vez dejamos el hospital fue que a través de la seguridad social podíamos solicitar un psiquiatra y sigo esperando el psiquiatra, lo solicitamos y nunca más no tuvimos respuesta y aprendí a vivir con ello. A los pocos años conocí a otras mamás que habían pasado por lo mismo y nos dimos cuenta que entre nosotras nos entendíamos y nos comprendíamos y podíamos ayudarnos. Con lo cual formamos una asociación en Valencia, Nubesma para poder ayudar a esas mamás que pasan por este trance y acompañarlas en esos primeros momentos, en ese duelo tan difícil y tan tabú en nuestra sociedad. Sí, yo creo que es necesario que te ofrezcan algún consejo o algo para superar este duelo. Los primeros días no te va a ayudar prácticamente nada pero la vida sigue y si te ayuda a que siga con algún consejo sí que siempre te agradezco. En nuestro caso sí que el departamento de Neonatología nos pudo tras la pista de Nuezma que es de padres que han pasado por situaciones similares a la nuestra y por si no bastante bien la ayuda porque a mí personalmente el hablar de mi hija es soltarlo un poco, darle visibilidad pues la verdad que en el hospital no nos dieron ninguna pauta ni nos dijeron nada, ni nos explicaron nada así que es verdad que hubo un día que un enfermero nos vio porque claro Ramón seguía siguiendo el hospital un mes más y seguíamos al pie del cañón como mejor podíamos y llegué un día derrumbada porque íbamos Ramón estaba a punto de salir y teníamos que preparar el cuarto y habíamos desecho la cuna de Lucas y un enfermero me vio así y sí que es verdad que salió y me dio un cartoncito que todavía no tengo guardado con el nombre de varias asociaciones, entre ellas Nuezma y lo guardé durante mucho tiempo porque intentas ser fuerte y crees que no te va a hacer falta y con el tiempo te das cuenta que no, que necesitas apoyo, necesitas alguien que te diga que que se puede salir de la tristeza que sientes que tienes que seguir adelante como puedas tienes... bueno yo tenía mi otro hijo, tenía que luchar por él también como era prematuro también y son muy necesarias porque desde luego a nosotros no sabemos pues después de la mala noticia pues Marta se encontraba bien digamos físicamente para poder pedir el alta y pedimos el alta porque ya al que estar en el hospital nos recordaba no lo llamaba necesario podíamos hacerlo en un caso pero nadie nos asesoraba, nos dijo nada, simplemente aquí teníamos papeles y ya está sin embargo, bueno, de gente, amigos nos recomendaron su asociación de Nuezma Sí, una compañera de trabajo justamente que tenía un amigo que había pasado por lo mismo nos habló de Nuezma pero desde el hospital no nos informaron bueno, la revisión con la ginecóloga a los 10 o 15 días para los puntos sí que nos dio el folletito de Nuezma, nos habló de Nuezma pero realmente ya habíamos estado en contacto con ellas de hecho creo que la primera sesión fue antes de ir a la revisión con la gine entonces claro, te dan el alta y te vas a tu casa con los brazos vacíos y no tienes ningún recurso desde el hospital, desde los profesionales al final dices no me dan un libro de instrucciones para a lo mejor el primer bebé nuestro primer hijo pero tampoco te lo dan que quizás es más importante cómo afrontarlo cuando no lo tienes y cuando te vas a casa y es totalmente diferente a lo que has vivido anteriormente bueno, pues ante todo muchas gracias por la atención recibida y nada, cualquier cosa que necesitéis pues Nuezma está aquí y podéis contactar con nosotras muchas gracias por todo bueno, pues muchas gracias a todas por vuestras presentaciones han sido estupendas, interesantes y creo que han generado interés en la audiencia y vamos ahora a pasar al turno de preguntas y respuestas vamos a ver la primera pregunta que nos ha formulado Cristian Muñoz bueno, aparte de unas cuantas felicitaciones y enhorabuenas por vuestras presentaciones por parte de la audiencia y Cristian pues refiere que es fantástico y necesario el trabajo que realizan las asociaciones de familia y su pregunta es que cómo se contactan con las madres y los padres y el equipo de salud les avisa a ustedes o inician actividades y otra pregunta es qué estrategias usan actualmente en contexto de la pandemia yo creo que va para todas porque es una pregunta general empezar bueno, si queréis que empiece yo por aquello de que he empezado la primera presentación bueno, en el caso de Menudos Corazones sí es cierto que desde los hospitales de referencia principalmente pero también como somos una organización de cobertura nacional pues también es cierto que a través de pues de las unidades de cardiología de los diferentes hospitales cirujanos cardíacos pediátricos facilitan nuestra información también a las familias que como antes decía Luisa a veces no siempre esos son los momentos donde se ponen en contacto con nosotros quizá a lo mejor más adelante pero también por iniciativa propia les han dado un diagnóstico quizá en el hospital no les han informado pero rápidamente tiramos de internet tiramos de hablar con con otras familias que conocemos o con otros amigos y alguien a través del boca a boca también te da referencia a través de información en redes sociales o sea, toda esa cobertura de alguna manera como que encamina a que puedan contactar también con nosotros en este sentido en esta época de pandemia que comentabais bueno, pues el contacto a través del teléfono a través de videoconferencias a través de correo electrónico ha sido realmente lo que nos ha mantenido en contacto con las familias tanto en casa con las necesidades que iban surgiendo como también estando dentro de procesos hospitalarios porque afortunadamente yo creo estos en la medida que se han necesitado no han parado con lo cual un niño o una niña que ha necesitado una intervención una cirugía por una cardiopatía pues la ha tenido en el momento que con todas las prevenciones con todos los cuidados con todas las seguridades pero afortunadamente hemos seguido y esa ha sido nuestra nuestra labor principalmente el seguir acompañando durante todo este tiempo y con todas las necesidades también incluso a nivel emocional que han ido surgiendo como decía también antes Concha pues de miedos al contagio al coronavirus a posibles repercusiones a cómo lo hago a si los hospitales son seguros para poder ir a consulta toda esa canalización y transmisión también de información en ese contacto fluido con los hospitales pues también ha sido algo que hemos ido canalizando a través de redes sociales de llamadas de todos esos canales En nuestro caso ha sido exactamente igual la verdad es que niños con hernias defragmáticas han nacido sin con o sin pandemia por lo tanto el día a día nuestro ya que era mucho a través de redes sociales ha seguido igual y el contacto como al igual nosotros somos de ámbito estatal y por lo tanto la primera noticia suele ser evidentemente médico con el paciente pero luego el contacto con nosotros tampoco antes era en persona era también a través de redes sociales o de whatsapp y cuando pones hernia de afragmática congénita en internet en google sale nuestra asociación y se ponían en contactos sí que es cierto que la pandemia ha suscitado una necesidad sobre todo al final de contacto de hablar de compartir mucho más de lo que teníamos antes y por ejemplo hace un mes hicimos el primer encuentro post confinamiento digamos de la jornada anual que hacemos día de afragmática todo por zoom en las cuales nos juntamos casi las 50 unas 50 familias y la necesidad de compartir de cómo había vivido cada niño el confinamiento de las familias nuevas que entraban cómo estaban los niños mayores cómo no estaban sus pequeños parecía mentira porque parecía que no nos habíamos hablado en meses cuando por whatsapp estábamos siempre en contacto y fue muy bonito porque te das cuenta que por mucho que hay azumes y tal nada quita el contacto cercano personal que todos necesitamos y sobre todo en circunstancias que son fuera de lo normal entre comillas que nuestros pequeños necesitan algo más de atención y por lo tanto ha sido muy duro este último año y como bien decías los miedos no de ir al hospital sobre todo en nuestro caso hay niños que van tres veces a la semana con pcrs con los miedos de que se te contagias que no se te contagias etcétera etcétera que entonces pero bueno si en nuestro caso igual que Ana Valida ha mencionado redes sociales whatsapps llamadas mails etcétera con google nos encuentras siempre y es accesible a todo el mundo por continuar yo en nuestro caso la actividad durante el confinamiento por ejemplo fue frenética frenética porque llegaban papás y mamás con muchas necesidades a lo mejor salían del hospital en el que no se podía relacionar con su familia no podían tener ese apoyo tan cercano el del tú a tú con su entorno más cercano y bueno y luego pues dentro de los hospitales pues a lo mejor hay mamás que han dado a luz más solas de lo que deberían y sin recibir las visitas que hubieran necesitado y bueno hemos llegado hasta tener unos 10 grupos de apoyo porque los hacíamos de pequeño grupo para poder atender ese aluvión también de necesidades hemos tenido hasta 10 grupos de 4 o 5 personas en funcionamiento continuamente porque porque se ha necesitado y bueno pues ahora vamos a intentar retomar la actividad presencial que parece ser que los datos nos acompañan pero vamos seguimos con las llamadas a día de hoy también los videogrupos nosotros perdona Concha no adelante bueno por nuestra parte normalmente nos contactan directamente familias porque bueno pues tenemos abierto 24 horas prácticamente el teléfono también los fines de semana pero también muchos hospitales pues dan información de APREN y esa es una de las maneras también de conectarnos normalmente nos llaman de todas las comunidades autónomas a veces las derivamos a las asociaciones que existen de prematuridad en otras comunidades autónomas pero normalmente se ponen directamente en contacto con APREN las familias con respecto a la pandemia como he dicho antes para nosotros fue muy importante sobre todo mediados finales de marzo intentar atajar la angustia y la preocupación de las familias con una buena evidencia científica la disponible en ese momento hablamos con el doctor Juan Casado hablamos con el doctor Pozuelo hablamos con diferentes profesionales para poder publicar su opinión al respecto y las familias yo creo que se quedaron un poquito más más tranquilas distribuimos esta información por diferentes canales y hemos seguido muy atentamente todo lo que la Seneo ha ido publicando lo que ha ido publicando el comité de vacunas de la de la asociación española de pediatría quiero decir que toda esta información la hemos ido teniendo presente hemos hecho encuentros virtuales con familia hemos vuelto inmediatamente a los hospitales en cuanto ha sido posible llevamos ya varios meses haciendo digamos las actividades presenciales bien es cierto que solo va una persona no vamos todas las personas que íbamos antes pero bueno eso se sigue se sigue haciendo y bueno hemos hecho un reparto de miles de mascarillas entre familias entre profesionales de atención temprana como digo encuentros virtuales hemos estado participando en un encuentro que hizo la sociedad española de enfermería neonatal para hablar un poco de las consecuencias que estaba teniendo la pandemia en las familias bueno y bueno todavía no nos atrevemos a hacer actividades presenciales con las familias teníamos unas excursiones planificadas ahora pero de momento las hemos pasado a septiembre bueno este es un poco deseando volver a retomar todos los espacios en los hospitales por nuestra parte pues igual que las compañeras en cuanto te diagnostican una enfermedad rara o no tienes diagnóstico alguno te metes en las redes sociales y lo primero que te sale es FEDER y nosotros lo que hacemos es derivamos a la asociación o bien de tu enfermedad más cercana de la familia o bien si en tu comunidad o en tu provincia no hay una asociación de tu enfermedad en concreta hará alguna generalista que haya y en cuanto a la pandemia pues a nosotros nos ha afectado mucho 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 nos ha afectado entre otras cosas porque como os comentaba antes muchos estamos sin diagnóstico y nos tenemos que hacer muchas pruebas y todo esto del coronavirus ha parado totalmente el hacer ninguna prueba con lo cual si ya nuestro diagnóstico se demora nosotros hemos perdido un año los médicos no consiguen entender que somos enfermos antes durante y después de la pandemia aparte que nos hemos quedado en el antes el durante no existe y el después pues seguimos estando a la espera de que se reanuden tratamientos se reanuden diagnósticos se reanuden pruebas para poder volver a poner en marcha todas estas familias que están un poco en el limbo también las terapias yo comentaba que muchos de nosotros mi hijo por ejemplo su único tratamiento son las terapias con todo el cierre de terapias hospitales que no han dado terapias centros que hemos tenido que cerrar porque yo como os decía antes era presidenta de una asociación de aquí de Castellón que tenemos un centro hemos estado cerrados es tiempo que no han estado dando terapias y sabéis que en estos casos no te estancas vas hacia atrás a años luz o sea y no es un pasito hacia atrás son casi volver a tus orígenes pero bueno sí que es verdad que desde FEDER pues para que todos estos centros pudieran volver a abrir hemos dotado a los centros de todo el material necesario termómetros mascarillas geles porque es verdad que las asociaciones a veces somos pequeñitas y no podemos llevar a cabo este gasto pero sí nos ha afectado mucho el coronavirus y reivindicamos todo el rato la existencia de los enfermos como decía antes durante y después que estamos aquí yo creo que a todos vosotros os debe pasar lo mismo que os habéis sentido un poco abandonados durante durante la pandemia Muy bien bueno pues un espectador anónimo comenta que le gustaría saber si APREM está presente en todos los hospitales o en alguno en concreto cómo se puede acceder a ellos y cómo también pregunta si tratáis prematuros tardíos No estamos presentes en todos los hospitales en España hay muchos no sé si alguien está presente en todos estamos presentes sobre todo en la Comunidad de Madrid pero participamos puntualmente con algunos hospitales de otras comunidades autónomas ahora vamos a ampliar digamos nuestra colaboración también con hospitales de Madrid de la mano como he comentado antes del proyecto este piel con piel en familia colaboramos con asociaciones también que nos envían digamos niños de sus hospitales si vienen a Madrid o nosotros contactamos con otras asociaciones cuando cuando bueno pues hay un intercambio de familias por así decirlo en hospitales pero básicamente tenemos como digo hospitales en la Comunidad de Madrid aunque puntualmente colaboramos pues no sé con el hospital de Navarra con el hospital central de Asturias con el hospital Puerta del Mar de Cádiz con el hospital espero también además ahora de Cáceres depende depende un poco también de la actividad Muchas gracias Bueno Laura Peris es una enfermera de neonatos está bueno aparte de daros la enhorabuena por las ponencias a todas cree que es muy interesante y necesario que se den cursos de formación a los profesionales desde de estos temas si tenéis previsto organizar algún tipo de cursos para los profesionales de todo lo que me imagino que será de cursos de formación desde lo que estáis haciendo o interpreto que es dar información o mayor información a los profesionales de todas las actividades que estáis realizando pienso que será esa pregunta porque cursos de formación a los profesionales en estos temas esa es la pregunta Nosotros hemos hecho alguno hemos hecho cursos de verano donde ha participado bastante de los profesionales que pertenecen a la Sociedad Española de Neonatología que como digo además ese curso fue reconocido con cinco créditos de la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias desde luego nos encantaría en algunos casos nos han llamado a dar charlas a algunos hospitales pero bueno quizás tendría que ser una iniciativa por parte más bien de profesionales que contactarán con nosotros si pudiéramos organizar alguna actividad de este tipo no sé compañeras yo creo que cualquiera de nosotras estaríamos encantadas a que nos invitaran a más ponencias a más congresos a más jornadas a más lo que hiciera falta porque la verdad es que cuando alguien pues como en este caso yo creo que cuando alguien nos hace un ofrecimiento así pues cualquier oportunidad es buena para darnos a conocer y para que los profesionales conozcan la realidad y poder aportar nuestro grano de arena entonces yo creo que estamos abiertos faltan a lo mejor y más con esta pandemia más iniciativas ahora mismo para poder participar y luego creo que todas en sus páginas web o en sus teléfonos o en sus redes sociales ofrecen esos recursos a quien lo necesite también que también es importante Bueno pues No, no en nuestro caso sí que es verdad que cualquier oportunidad que ha surgido en hospitales específicamente pues de aquí en Madrid ¿no? de referencia en atención de cardiopatías congénitas pues en diferentes jornadas de pues de rehabilitación de cardiología y demás sí que es verdad que bueno pues sí que creo que afortunadamente tenemos presencia contamos lo que hacemos trasladamos de alguna manera como todas las las actividades también en ese sentido los recursos ¿no? de información de apoyo también a las familias es como un recurso de difusión como comentaba antes también donde ciertamente en más de una ocasión no sólo coinciden profesionales del hospital que hablemos sino que también acuden hospitales o sea profesionales de otros hospitales con lo cual la difusión también de la información de lo que hacemos va generándose ¿no? va creciendo con lo cual en ese sentido sí que oportunidad que tenemos como decía Joana ahí que estamos ¿no? con la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica pues webinar o lives ¿no? también con algunos de los doctores también precisamente para eso ¿no? para trasladar un poco lo que decía Concha también de esa evidencia científica esa tranquilidad y esa calma también a las familias y al final pues bueno todo se va extendiendo yo de hecho invito a Laura que hable con con el jefe de sección pertinente para para que se animen y hagan charlas a las asociaciones pero no solo para invitar a profesionales sino también a las familias de las asociaciones que pueden que ya hemos superado ese bueno hemos superado o hemos vivido ese trance y lo podemos contar con otra perspectiva de los que de los que lo están viviendo en ese momento así que nada animo a Laura y a todos los que están aquí a que hablen con sus respectivos jefes de sección y se pongan en marcha a llamarnos muy bien pues bueno para Joana teníamos una pregunta de Emilia Emilia Pérez San Juan que comenta el tema de que cómo tratáis a las mamás para la inhibición de la lactancia vale sí a ver es que claro he ido muy rápido y a lo mejor no ha quedado muy claro a lo que nos referimos es que pues cuando se da una pérdida durante la gestación o en el periodo no natal pues normalmente la opción que se da a la mamá es inhibir la lactancia pues mediante pues el tratamiento o mediante bueno pues el hecho de que pase paulatinamente el tiempo hasta que hasta que la lactancia se acaba inhibiendo por sí misma entonces lo que nosotras hemos detectado en algunas mamás es que no se les facilitó la posibilidad de donar esa leche entonces para muchas de ellas hubiera supuesto el tomar esa decisión hubiera supuesto pues una decisión que les hubiera favorecido en el hecho de llevar su propio duelo aportando a otras familias pues lo que ellos ellas no han podido aportar a su bebé entonces normalmente desde el hospital hay veces que sin informar porque porque intentamos a lo mejor y se intenta hacer lo mejor o lo más rápido o lo que menos sufrimiento pueda traer a esa mamá pues se anima a la inhibición y no se habla tanto de la donación y de mantener esa lactancia entonces a eso nos referíamos con el dotar de toda la información de todos los recursos y que sea la familia quien decida y luego hasta hace muy bueno hasta hace muy poco en algunos hospitales hasta hace poco la donación de lactantes de mamás en duelo porque han perdido a sus bebés no se aceptaba entonces bueno pues ese tipo de cosas ir cambiándolas y que igual que la donación de órganos a día de hoy es algo natural pues que la donación de lactancia también lo sea cuando la mamá ha perdido su bebé si así lo desea Otra pregunta para ti Joana también atendéis a las mamás que hacen la interrupción voluntaria del embarazo y os habéis planteado atender a las mamás que tienen una pérdida de un niño por síndrome de la muerte súbita de lactante sí a ver hemos atendido esos dos casos a ver normalmente las mamás que nos llegan por interrupción voluntaria es por motivos médicos vale no interrupción voluntaria propiamente dicha entonces de hecho hemos tenido grupos de apoyo específicos porque cuando es una interrupción voluntaria cuando he comentado los grupos específicos es que luego dentro del duelo hay unas necesidades específicas depende de cómo ha sido esa circunstancia entonces el tema de la culpa en las mamás que han interrumpido voluntariamente es un aspecto a trabajar muy profundamente con ellas e incluso ellas se sienten diferentes ellas te transmiten es que no me siento bien en el grupo de apoyo a las mamás porque he sido yo la que he tomado la decisión y en el resto a lo mejor ha ocurrido por el desarrollo de una enfermedad de manera súbita o lo que haya sido y tiene unas necesidades diferentes y las acogemos y las tratamos igual y no sé si me he dejado algo porque había dos padres era eso ¿no? Las familias que han tenido una pérdida por síndrome de la muerte Ah, sí vale incluso tenemos a ver nosotros cualquier mamá que nos llega intentamos por lo menos la asistencia psicológica proporcionársela hay veces que en estos casos lo hemos tenido y luego los grupos de apoyo de generalistas ¿no? de duelo durante el embarazo o en el periodo no natal pues no no se han sentido a lo mejor del todo comprendidas por así decirlo pero esa esa atención se la estamos dando ¿vale? igual que también tenemos a una mamá pues que perdió a uno de sus hijos por un cáncer a los 13 meses y también y también acude lo que pasa que nuestro grupo de apoyo es específicamente para duelo durante la gestación del periodo no natal pero sí que es verdad que hay mamás que nos han contactado con niños de 2 años 3 años 4 años y ahí no podemos abarcar es como que tenemos que cortar en algún momento porque si no no podríamos dar abasto intentamos facilitar otros recursos detrás de asociaciones que sí que lo atienden Martín ¿tenemos tiempo para un par de preguntas cortitas? muy cortitas va venga para Concha el tema de la incorporación de los prematuros al colegio según la edad cronológica ¿cómo lleváis el tema? ¿está avanzado? ¿se ha conseguido? ¿se va a conseguir? ¿se está peleando? en la Comunidad de Madrid se acaba de conseguir pero desde luego llevamos desde 2018 se ha publicado en el boletín del 18 de mayo la nueva orden de permanencia el problema es que a nosotros nos parece absolutamente incongruente en el sentido de que se permite la permanencia pero luego el niño tiene que saltar al curso que le corresponda por edad cronológica consecuentemente tiene muy poco sentido vamos si esto es así yo es que le recomendaría casi a todo el mundo que se escolarice porque le da corregida porque luego va a ser capaz de saltar digamos un curso entero cosa que nos parece absolutamente antipedagógico ¿no? tener que saltar a lo mejor de segundo de infantil a primero de segundo ciclo ¿no? entonces bueno pues no nos satisface esta situación vaya por delante algo que me parece muy importante dejar claro y es que la escolarización temprana es muy positiva para los niños que realmente porque correlaciona con un mejor desarrollo y rendimiento académico luego ahora bien lo que hay que considerar es las circunstancias de cada niño y en cada momento y no que los niños se tengan como hemos dicho antes que adaptar a las normas educativas porque sí hay que valorar a través de equipos y demás las circunstancias de ese niño pero no tiene sentido saltar un año porque el retraso es un año en función de su edad corregida eso nos parece a nosotros no solo a nosotros por supuesto hemos hecho alegaciones durante la orden durante el periodo digamos para hacerlas que la han hecho profesionales de educación y demás pero realmente no parece que esto haya funcionado muy bien bueno y para Ana Belén y para Luisa que sirve la misma pregunta os ha llegado familia seguro que sí para asesoramiento prenatal que por diagnóstico de cardiopatía congenita o de una hernia diafragmática en las cuales les ha aconsejado que hagan una introducción voluntaria del embarazo para que bueno pues para que las asesoreis ¿no? en estos casos ¿qué es lo que soléis decir? ¿cómo actuar? porque esto suele pasar yo en el hospital que cada vez nos nacen menos niños con hernias diafragmáticas y también tenemos menos niños con cardiopatías complejas porque no llegan a nacer me imagino que irán a vuestras asociaciones de asesoramiento antes de nacer ¿no? en nuestro caso sí no tenemos no llegan muchos porque muchas veces es una decisión ¿no? que se toma de manera muy privada y por las parejas que nos llegan muchas veces no quieren tener el sentimiento de ser juzgado por la decisión que tomen ¿no? sea una o la otra entonces las que sí que nos han llegado claro en ningún momento queremos influir en su decisión entonces nosotros les damos todas las opciones posibles tanto desde a lo mejor ser derivada a otro hospital para otra opinión por ejemplo si necesitan hablar con otras madres o padres que han pasado por lo mismo también y siempre siempre intentamos claro también decimos nosotros no somos psicólogos hablamos puramente en nuestro caso de nuestra asociación desde la propia experiencia por la que hemos pasado nosotros ¿no? a mí también Mateo venía con 5% de posibilidades de sobrevivencia me dieron esa opción también y solo podemos hablar desde la propia experiencia entonces uno si necesitan hablar con profesionales también les podemos aconsejar o derivar a gente especializada pero sobre todo que la decisión la tienen que tomar ellos que se informen bien de todo y que tomen la decisión que tomen siempre será la correcta para ellos independientemente de lo que diga quien lo diga ¿no? o sea eso sobre todo es lo que intentamos insistir con ellos porque muchas veces nos vienen con eso ¿no? pero es que ¿qué dirán? o no sé no sé es decir toméis la decisión que toméis siempre será la correcta porque la habéis tomado vosotros y porque la habéis decidido vosotros y evidentemente son decisiones muy duras y que nadie salvo la que está en ese momento y la que la tiene que tomar sabe por lo que se pasa por mucho que digamos es que no hasta que no te encuentres en esa situación tampoco sabes qué decisión tomarás y es una decisión muy personal y por lo tanto nosotros lo único que podemos hacer con esas familias es darle todas las opciones posibles y que se informen lo mejor posible y sobre todo apoyar y dar la calidez humana que necesitan para que se sientan acompañados ¿no? sin ningún tipo de juicio de valor sobre la decisión que tomen y que sepan eso sobre todo eso que tomen la decisión que tomen es la correcta porque la han tomado ellos Sí la verdad es que en ese sentido por nuestra parte poco más que aportar ¿no? simplemente justamente eso el estar ahí para ellos el escuchar el orientar de alguna forma pues si hay necesidad de una segunda opinión el volver a insistir también en volver a hablar con sus médicos reflexionar con ellos si hay cualquier duda o cualquier pregunta que se les haya quedado en el tintero para que no sea algo que luego se quede ahí como dando vueltas en la cabeza ¿no? si yo hubiera sabido si yo hubiera preguntado no vamos a intentar como eliminar todos esos aspectos hablando con quien realmente tiene más información en su situación que en el fondo son sus médicos ¿no? que les pueden también aportar todo lo que en ese sentido puedan necesitar el hecho de ponerles en contacto también con otras familias que tienen hijos o hijas con una cardiopatía similar para que puedan compartir vivencias experiencias pero siempre pero siempre también acompañando quitando todos los juicios que pueda haber porque sí que es verdad que es una decisión compleja es una decisión absolutamente personal y en ese sentido también yo creo que siempre van a hacer del amor cualquier decisión ¿no? y siempre en ese sentido teniendo en cuenta sus propias circunstancias que no se tienen por qué parecer a los de la familia de al lado ni a otra familia que conocieran y volver a ellos y ver qué es lo que ellos pueden necesitar qué pueden afrontar también y en base a todos esos elementos que ellos puedan decidir de la mejor manera posible ¿no? dentro de de lo difícil ¿no? como decía Luisa que es tomar una decisión en este en este sentido Muchísimas gracias yo no voy a hacer más preguntas porque el tiempo ya hemos pasado Martín voy a ceder la palabra al doctor Hidriendo y además de parte de la audiencia porque están llegando muchos mensajes de agradecimiento de enhorabuena que les ha encantado del interés que tienen que tenéis dentro de los hospitales y bueno que es importante que deis mucha visibilidad porque la labor que hacéis no tiene precio Muchísimas gracias Muy bien pues nos toca clausurar es una lástima porque estamos fuera de tiempo pero nos quedaríamos más rato aquí en primer lugar pues agradecer a Isabel la composición de la mesa creo que ha estado muy bien muy completa han sido ponencias muy profundas con mucha raíz muy vividas por parte vuestra lo cual es muy de muy de agradecer y creo que el mensaje final de todo esto es que los objetivos que tenemos son comunes para el bien de nuestros niños nuestras familias y los hospitales las unidades neonatales en este caso pues tienen que poner más alfombras rojas para que podamos trabajar juntos y que normalizar muchas veces situaciones en las cuales por desconocimiento por poca preparación lo que sea pues hay familias que igual tienen cierta dificultad para acceder a este tipo de asociaciones está rellenando unos huecos reales que se tienen que completar y entonces el trabajo conjunto aquí es básico o sea fundamental que sigamos trabajando y que en cada evento o en cada sesión de formación continuada tengáis vuestro espacio me refiero a congresos etcétera es un llamamiento que hago también a la SEMEO formaremos parte de ella e intentaremos seguir en esta línea y favoreciendo pues este tipo de actividades tenemos que cerrar aquí solamente anunciar que la última de este curso a finales de junio martes de junio pues será sobre patología infecciosa también es un uno de los puntos calientes que tenemos ahora con la pandemia y ellos empezaron y ellos van a acabar el curso lo va a coordinar Manuel Sánchez Luna y bueno os invito a que estéis atentos al programa porque cuando salga en la web pues tengáis la oportunidad de inscribiros muchas gracias a todos vosotros y sobre todo a los nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima